Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal. Apoyanos. En ese momento, llegó una voz. Barrett, detente. Barrett supo que era el hombre y se detuvo con decisión. Con su fuerza actual, no podría haber atrapado a Rayleigh. De hecho, no quería aprovecharlo en su corazón, después de todo, era un antiguo miembro de la tripulación y simplemente aprovechó la oportunidad para pelear con Rayleigh, para que la otra parte no tuviera espacio para quedarse. Efectivamente, fue reconfortante pelear con un maestro así. Rayleigh miró esa figura, el único hombre que podía hacer que Barrett fuera tan obediente probablemente era el almirante, que vino a hacer la otra parte. Shiaki, que estaba parado en la puerta del bar observando la batalla, tenía una expresión de preocupación en su rostro. La otra parte realmente no querría hacerle nada a Rayleigh, ¿verdad? Si la otra parte lo hiciera, Rayleigh no. Tendría la más mínima posibilidad de escapar. Rayleigh le dijo a Barrett que atrapara a los otros piratas, pero él entró en la taberna. Tal escena confundió un poco a Rayleigh y Shiaki. No sé qué tipo de idea estaba tramando este almirante y lo siguió hasta el bar. Rayleigh se sentó frente a Rayleigh. ¿Qué estás haciendo aquí? Los diferentes bandos de los dos bandos determinaron que los dos bandos no comenzaron una batalla feroz, por lo que significa que la otra parte tiene algo que encontrar por sí misma. Rayleigh le pidió a la propietaria una copa de vino, el mejor vino de la tienda. Luego miró a Rayleigh. ¿Deberías tener un indicador permanente de esa isla final, Ralph Drew, ¿verdad? El rostro de Rayleigh estaba en shock. ¿Para qué quieres esto? ¿No es la otra parte la identidad de la marina? No creo que sea así. Estoy interesado en tal secreto. Hay una verdad oculta sobre el mundo. Rayleigh dijo a la ligera. No te preocupes, no estoy codiciando los llamados grandes tesoros que hay allí. Eres tan pobre que te vendes. No hay ningún tesoro allí. Solo quiero saber qué secretos se esconden allí. El rostro de Rayleigh no era muy atractivo y la marina sabía que se había vendido por vino. Dijo lentamente. Dijo Reinarut. Entonces, por favor, dímelo. Rayleigh se negó. Solo puedes sentir el impacto de tal secreto si lo has experimentado tú mismo. Reinarut continuó. Este secreto tiene algo que ver con los draconianos. Rayleigh todavía no respondió. Rayleigh no tuvo la idea de forzarlo. Fue a verlo él mismo. Fue realmente genial y no les dio a otros la oportunidad de estropearlo. Parece que realmente voy a tener que irme, así que entrega el puntero permanente. Preguntó Rayleigh. ¿No vas a buscarlo tú mismo? Rayleigh sacudió la cabeza, buscando el año del mono. ¿Por qué buscar algo ya hecho? Puedes aceptar tu adicción y simplemente observarla tú mismo. Leighleigh guardó silencio, no esperaba que la otra parte pensara así. Reinarut continuó. Semejante secreto debe estar relacionado con los dragones celestiales. Después de todo, han gobernado el mundo durante 800 años. Sin embargo, si los hubiera matado, no tendría que mantenerlo en secreto de esa manera. Al final del día, simplemente satisface mi curiosidad. Rayleigh no pudo evitar decir. ¿Quieres tratar con los draconianos? ¿No eres el mariscal? Preguntó. Rine retóricamente. De hecho soy el mariscal, pero eso no me impide eliminar a los draconianos. Rayleigh sintió como si le estuvieran poniendo grilletes a su sentido común. Murmuró para sí mismo. Ese realmente no es el caso. Le dijo a Shiaki, que todavía era camarero. Shiaki, dale el puntero permanente. Para evitar que se pierda, su puntero permanente también se colocó con Shiaki. La cara de Shiaki quedó atónita, dejó de mezclar y fue a la casa detrás de la barra, la encontró y luego le entregó el vino a Reinarut junto con el puntero permanente. Reinarut miró las manos permanentes sobre la mesa y el vino perfumado. Bébelo todo, luego guarda el puntero permanente en tu bolsillo y te vas. Rayleigh vio salir al otro hombre. Shiaki no pudo evitar preguntar. ¿Está bien entregárselo a la otra parte? Dijo Rayleigh, con una sonrisa. Por supuesto que está bien. Ralph Drew no tiene tesoros monetarios, pero registra la historia del mundo. Los draconianos no son nobles del mundo, sino traidores. Hoeyboy, rey del gran reino, quiere liberar al mundo. Pero fue traicionado por estos dragones celestiales. El rostro de Shiaki estaba en shock. ¿Esos draconianos son en realidad traidores? Dijo Rayleigh, con una cara solemne. Así es, fue el traidor, quien incluso mató a Hoeyboy, quien continuó disfrutar de la vida de la nobleza y gobernar el mundo. La estela también registra que esta persona reencarnará, liberará al mundo nuevamente y logrará la igualdad mundial. ¿No es esta realmente su reencarnación? Pero él no es una familia D. En la estela está registrado que esta persona se reencarnará en el clan D del linaje en el más allá y regresará al mundo para cumplir su promesa. Shiaki no esperaba que fuera verdad. Parece que la llamada nobleza mundial del pueblo Tianlong no es más que un grupo de traidores. Cuando se difunde esa noticia, me temo que el mundo va a explotar. No es de extrañar que la otra parte ordenara que no se estudiara la historia. Si la gente en el mundo conociera este tipo de historia, probablemente se levantaría contra ella. Preguntó Shiaki. ¿Por qué no difundes esta historia? Dijo Rayleigh. ¿Crees que está bien salir a caminar? Solo alguien como Hoiboy puede rebelarse con éxito contra el gobierno mundial y nadie más tiene la capacidad de hacerlo. Incluso si se resisten, solo será una masacre por parte del gobierno mundial. Shiaki se miraron. ¿Creen que este mariscal reinarud podrá contraatacar? Dijo Rayleigh, inseguro. Rebelarse contra el mundo gobierno, uno debe adquirir el poder de Dios, y el poder de Hoiboy es el poder de Dios. Este almirante es obviamente también una manifestación de fuerza más allá de la gente común. Es difícil decir cómo resultó. Ina, que todavía está cazando piratas, recibe un informe de un espía naval. Los piratas de las Cien Bestias y los piratas de Big Mom formaron una alianza y reunieron a los piratas para partir hacia el territorio de los piratas de Barba Blanca. Ella se sorprendió cuando escuchó la noticia. Dos de los cuatro emperadores se unieron, no sólo para invadir el territorio restante de Barba Blanca, sino también para lidiar con el reclutamiento mundial de la marina. Corrió rápidamente hacia Reinarud y le contó todas estas cosas. Preguntó con recelo. ¿Qué debemos hacer? Reinarud reflexionó, mirando hacia abajo. No esperaba que los dos piratas se unieran, esta también es una situación normal, En la trama original, estos dos tipos también unieron fuerzas para lidiar con Wang Luffy, Kid, Lu y otros, y ahora pueden sentir que la situación no está bien. Dos piratas reales atacan el territorio de Barba Blanca. Esos restos de Barba Blanca no deberían tener otra opción. Ya les habían transmitido la noticia de Barba Blanca y no se sabía qué harían. En realidad, está dispuesto a dejar ir a la otra parte, pero si la otra parte es terca, es posible que tenga que levantar el cuchillo de carnicero. Los Shanks pelirrojos de esta cosa buena, también deberían ir a apoyar a los piratas de Barba Blanca. Le dijo a Ina con una sonrisa. Los piratas se reunieron y los capturaron a todos. Ina pareció sorprendida. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Nuestra armada aún no se ha reunido? ¿Cómo podemos luchar contra los tres piratas principales? En una escena tan grande, ella no es una potencia de combate, solo Barret y Klockdara pueden considerarse potencias de combate. ¿Por qué no llamas a la marina? Con la armada de los tres almirantes y Karp, no es imposible luchar contra los tres piratas bajo el liderazgo de Reinarut. Reinarut dijo con una sonrisa. No es necesario, pero haz lo que dices. Reúna a toda la gente de la marina y vengan tantos como puedan. Ina asintió. Yo me encargaré de eso. En el mar, los tres generales que salieron en misión recibieron la noticia e inmediatamente abandonaron la tarea que tenían entre manos. Aunque el servicio militar obligatorio es muy importante, la guerra con los piratas imperiales es aún más importante, y si los tres barcos piratas imperiales son aniquilados de un solo golpe, entonces se puede decir que las fuerzas piratas en el mar se reducen directamente a la mitad. Fue un golpe incomparablemente enorme para el impulso de los piratas. Karp, que permaneció en el mar de China Oriental, todavía está educando a su nieto. Ya no podía dejar que siguiera el mismo camino que hace. ¿Qué clase de broma hacen los piratas cuando se hacen a la mar? Si se encuentran con Reinarut, serán 100% encarcelados en la ciudad. Incluso si fuera su nieto y fuera capturado en la ciudad, le daba vergüenza decir eso Reinarut. En el momento de la elección, recibió una llamada del ayudante y quedó impactado al enterarse de la noticia de la asamblea de los piratas. ¿Cómo podría ser una batalla tan grande sin él? Le dijo a Luffy. Renunciar al llamado sueño pirata, es imposible. Hace ha sido capturado, y el próximo puede ser el pelirrojo Shanks. Luffy era terco. Definitivamente rescataré a Ace en el futuro. Shanks es tan fuerte que definitivamente no será atrapado por la marina. Frente a un nieto así, Karp estaba directamente furioso, su puño estaba cubierto con el color armado dominante y lanzó un puñetazo. Luffy gritó de dolor. Dijo decepcionado y enojado. No puedes detenerlo a tal nivel, ¿cómo puedes hacerte a la mar? Luffy tocó la gran bolsa que crecía en su cabeza. Me haré más fuerte y mejor que nadie. Carl suspiró. Sé que no se puede educar bien en un corto periodo de tiempo. Te educare bien cuando regrese. Dicho esto, encendió el buque de guerra y se fue. El territorio de Barba Blanca en la isla más grande. Los restos de Barba Blanca todavía protegen el territorio de Barba Blanca. Después de que papá fue encarcelado en la ciudad, hubo muchos piratas que no pudieron soportarlo y quisieron apoderarse del territorio, pero todos fueron repelidos uno por uno. Al mismo tiempo, también recibieron un mensaje de la gente de la marina, y el padre de Barba Blanca les pidió que disolvieran a los piratas de Barba Blanca. Al principio se mostraron reacios, pero Marco los convenció de que obedecieran. Debido a que Marco entendió, Barba Blanca parecía estar advirtiéndoles que la situación mundial actual era diferente y que sólo había un callejón sin salida para luchar contra la marina, lo que convenció a aquellos que eran rebeldes y respetuosos con su padre. Desde entonces, dejaron de llamarse piratas de Barba Blanca. Pero pueden llamarse a sí mismos guardianes de Barba Blanca y aún así proteger el territorio de Barba Blanca. Los capitanes de los distintos equipos se han reunido en esta isla, por supuesto, han recibido la noticia de que los piratas de las Cien Bestias y los piratas de Big Mom han atacado conjuntamente, después de todo, es imposible que decenas de miles de tropas no filtren el noticias, y ya han enviado espías para recopilar información. Marco dijo solemnemente. Ante el ataque conjunto de los piratas de las Cien Bestias y los piratas de Big Mom, me temo que no podremos defender el territorio de papá. Si alguno de ustedes no quiere quedarse, puede irse. Ninguno de los capitanes del equipo quería irse, y Barba Blanca fue muy amable con ellos. No puedes proteger a Barba Blanca, al menos tienes que proteger el territorio dejado por tu padre. Entre ellos, dijo Vista. ¿Por qué no le pides ayuda a la pelirroja? Por ahora, sólo puedo preguntarle a la pelirroja. Marco, naturalmente, lo sabe, si quieres luchar contra esos dos piratas reales, sólo puedes ir y pedir el cabello rojo. Dijo impotente. Soy el más rápido, así que lo pediré y espero poder atraparlo. Arriba. Sólo puedo volver a molestar a la otra parte. Oficina del Gobierno Mundial del Santuario Mer y Joya. Las cinco viejas estrellas, naturalmente, recibieron la noticia de que Rinarud había encarcelado a los dragones celestiales y había entrado en la ciudad avanzada, y sus rostros se volvieron inmediatamente extremadamente sombríos y sus corazones ardieron con furiosa ira. Dijo enojado el dios marcial forense. El almirante se atrevió a capturar a los draconianos. ¿Cómo se atreve? Quería limpiar a la otra parte, porque la otra parte exigió 500 mil millones de oro celestial de Bailei e incluso amenazó a su gobierno mundial. Ahora está abierto al pueblo Tianlong, es decir, al gobierno mundial. El dios marcial ambiental también dijo enojado. Es una pena que una persona rebelde, que nunca había sido tan audaz en 800 años, esté encarcelada en la ciudad. Es terrible que Magallanes se haya atrevido a tomarla. Parece que la marina está completamente fuera de control. El dios marcial antifalsificación tiene dolor de cabeza. Hoy se atreve a capturar al pueblo Tianlong, mañana se atreve a atacar el continente Tierra Roja y la marina debe ser limpiada. Aunque había ira en su corazón, el dios de la granja marcial todavía la reprimió y dijo. La purga definitivamente se va a limpiar, pero ¿qué debemos hacer a continuación? ¿Quieres que este draco venga al rescate? Los demás guardaron silencio, la primera vez que se sintieron complicados. Salvar significaba enfrentarse a la marina de frente, pero aún necesitaban tiempo para prepararse si querían recuperar el control de la marina. Ahora también temen la concentración de fuerzas navales, y si se enfrentan a Reinarut, provocarán directamente un enfrentamiento con la marina. Ahora que las fuerzas navales y Reinarut tienen prisa, dios sabe lo que harán. Es posible llegar al continente de Arcilla Roja. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias también se abrió y entró un hombre con cabello rojo en forma de media luna. Las cinco viejas estrellas se pusieron de pie, porque la persona que vino era Garin Shen, y su estado estaba muy por encima. A ellos, Garin Sain no encontró donde sentarse, pero dijo majestuosamente. Debería haber sido tu responsabilidad lidiar con un cáncer como Reinarut, no mi responsabilidad. Pero la otra parte se atreve a sobrepasar su autoridad para tratar con el pueblo Tianlong, lo que ha violado mis directrices. Soy el único que está calificado para tratar con los draconianos, y acepté tratar con ese Reinarut. Las cinco viejas estrellas estaban encantadas. Gracias Garin Shen por tu disposición a ayudar. Con su ayuda, más la de nosotros cinco, definitivamente podremos lidiar con el cáncer de Reinarut. Después de todo, la otra parte tiene una actuación brillante en la batalla del Valle de los Dioses. Garin Sain, naturalmente, no refuto. Si los cinco más ellos mismos no pueden enfrentarse entre sí, sería inusual. A menos que sea el Resurrección de Lox, el Ladrón del Mar. Si quieres hacer un movimiento, envía a alguien para que se ponga en contacto conmigo. Después de decir esto, se fue. Los rostros de las cinco viejas estrellas estaban muy felices, el malestar anterior desapareció y, con la ayuda de Garin Shen, definitivamente pudieron erradicar el cáncer de Reinarut. En el territorio de los piratas pelirrojos nieva mucho durante todo el año. Una figura con una llama azul se desliza por el cielo, buscando la ubicación de la pelirroja. Después de buscar aquí por un tiempo, también logró encontrar a la pelirroja. La pelirroja Shanks preguntó con una sonrisa. ¿Estás aquí porque no puedes manejar ningún problema? Dijo Marco con una mirada de vergüenza. Pelirroja, me temo que tendré que preguntarte esta vez. Luego, le informó a la otra parte sobre la alianza entre los piratas de las Cien Bestias y los piratas de Big Mom. Los pelirrojos también son pensadores profundos. No es falso en absoluto contra un grupo de piratas de Cien Bestias solo, pero los dos grupos de piratas de nivel emperador son muy difíciles y tiene que pensar en ello. Miró a Marco frente a él y dijo. Ustedes, los piratas de Barba Blanca, deberían estar intactos, ¿verdad? Dijo Marco con una mirada de vergüenza. Ya no somos los piratas de Barba Blanca, eso es lo que papá quiso decir. Pero de ahora en adelante seremos los guardianes de Barba Blanca. En cuanto a nuestra mano de obra, al menos el capitán del equipo ha regresado, aunque hay algunos muertos y heridos. Pelirroja. Estaba un poco sorprendida, en realidad fue idea de Barba Blanca cancelar el nombre de los piratas de Barba Blanca. Aunque era solo un nombre. Cambiar. Al igual que sus Roger Pirates originales, son historia, aunque algunos de sus miembros permanecen. Sin embargo, si todavía hay maestros en el regimiento de guardianes de Barba Blanca, no es que él no pueda luchar. Siempre que la otra parte arrastre una figura de nivel real, entonces, naturalmente, tiene la capacidad de repeler a Kaido. Está bien, accedo a tu petición. No quería ver el nuevo mundo completamente caótico, ya era bastante caótico. Malcol te estaba encantado. Gracias. Dijo él. Pelirrojo con una sonrisa en su rostro. El nuevo mundo es bastante caótico, si nuestras cuatro fuerzas principales están luchando, entonces todo el nuevo mundo se volverá completamente caótico, lo cual es una situación que no quiero ver. Marco volvió a agradecer al Pelirrojo y se fue, tenía que volver al panorama general, preparar el personal y preparar la línea defensiva. Unos días después, en la isla del territorio más grande de Barba Blanca, los guardianes de Barba Blanca ya han establecido una línea de defensa para enfrentarse al barco pirata de los piratas de Big Mom. El puerto estaba lleno de una densa serie de cañones. Después del cañón, también hay una gran cantidad de miembros que todavía están dispuestos a permanecer en la guardia de Barba Blanca. Los que no quieren se desligan. Pero ninguno de los capitanes del equipo se escapó. En este momento, cientos de barcos piratas también aparecieron lentamente en el mar, enarbolando la bandera pirata de los piratas de Big Mom y la bandera pirata de las 100 bestias Kaido. A través del telescopio, Marco observa el gran barco pirata más cercano, que no es otro que Big Mom y Kaido. Finalmente está aquí. Al ver tal alineación de la otra parte, solo podía rezar para que el Pelirrojo pudiera venir a apoyarlo pronto. La tía miró la línea de defensa de la costa. Parece que la otra parte no cederá fácilmente. Kaido se rió. Está bien, simplemente llévatelo. Sin tonterías, desata directamente el poder de la fruta del diablo, y el cuerpo se hinchó y se convirtió directamente en un dragón azul y voló hacia el cielo, corriendo hacia la línea de defensa a lo largo de la isla. Todos los guardianes de Barba Blanca tenían caras feas, no esperaban hacerlo a tal distancia, originalmente querían lanzar un bombardeo de artillería para hacer que algunos de los miembros del barco pirata del otro lado perdieran una parte, y luego fue más fácil de tratar. Como todos han sido atacados, solo pueden atacar. Marco ordenó de inmediato. Abran fuego. Los piratas en el puerto encendieron las mechas de sus bombas y las balas de cañón dispararon hacia Kaido en el cielo. De repente, el sonido retumbante fue ensordecedor y se produjeron innumerables humos negros. Pero en menos de cinco segundos, un enorme azul la cabeza del dragón salió corriendo. Era Kaido, quien no parecía estar herido en absoluto. Dijo Kaido implacablemente. Es inútil, tal ataque es demasiado débil. Te daré la oportunidad de rendirte ante mí, y el territorio de Barba Blanca aún te puede ser entregado para que lo administres, pero este será el territorio de mi Kaido de ahora en adelante, y tú debes seguir mis órdenes. Dijo Diamond George enojado. Kaido, ¿por qué no te atreviste a venir cuando papá estaba aquí? ¿Quieres que nos entreguemos a ti, y ni siquiera tienes una puerta? Naturalmente. Los demás no pudieron estar de acuerdo y todos miraron a Kaido, el ex oponente, con una mirada de absoluta expresión. Kaido tampoco estaba enojado. Una vez más, simplemente convéncete. Abrió la boca y respiró hondo, mientras una ola de energía se gestaba en su boca. Dispara directamente a esas líneas de artillería. El aliento de fuego destruyó todos los cañones. Algunos de ellos no tuvieron tiempo de escapar, y todos se derritieron directamente, este es su aliento, con temperaturas extremadamente altas, incluso el acero puede derretirse, y mucho menos una persona. La cara de Marco era muy fea, e incluso con su habilidad de fruta del diablo, no se atrevía a tomárselo a la ligera. No hay forma de que puedan lidiar con tal ataque, papá es capaz de destruir el mundo y el hombre frente a él es el monstruo más poderoso del mundo. Marco, el pájaro inmortal, vio esto. Tuvo que ponerse de pie, sus manos se convirtieron en alas de fuego azul y volaron directamente hacia el cielo y corrieron hacia Kaido. Al mirar a Kaido, que todavía estaba furioso en el frente, su rostro estaba feo, concentró su fuerza y pateó directamente al enorme cuerpo de dragón del oponente con su pierna derecha. Kaido, que estaba rociando aliento de dragón, se hundió unos metros. Pero el aliento del dragón no se detuvo, simplemente se desvió ligeramente de su dirección original. Kaido estaba un poco dolido y miró a la figura de arriba, aunque el ataque de la otra parte no fue fatal, pero le hizo sentir dolor. Kaido agitó directamente su garra de dragón y agarró a Marco en el aire. Las garras partieron a Marco por la mitad en un instante. Antes de que Kaido pudiera regocijarse, una llama azul apareció en el cuerpo de la triada de Marco en el cielo, y gradualmente recuperó su cuerpo. El oponente no es conocido por su poder de ataque, sino por el poder de recuperación de la fruta del pájaro inmortal, que puede recuperarse sin importar qué tipo de lesión reciba. Esto tiene aún más errores que la naturalización de aquellos con habilidades naturales. Debido a la naturalización de aquellos que tienen la capacidad de lidiar con la naturaleza, el dominante aún puede lidiar con ella, pero el dominante no puede causar lesiones fatales a aquellos con la habilidad de dar frutos de pájaros inmortales, y esta es la diferencia entre los dos. Dijo Kaido con una sonrisa en su rostro. La semilla de la bestia fantasma del pájaro inmortal es realmente interesante, es una pena que un personaje como tú no se una a nuestra legión de las 100 bestias. Su objetivo es construir un ejército de bestias invencible. La fruta de Marco también es una especie de bestia fantasma. Incluso si quiere matar, es muy difícil para un chico. Si quieres matar a esta persona, entonces debes matar al oponente hasta que te quedes sin fuerza física. Marco, que había regresado a su estado original, también tenía una expresión solemne y no tuvo tiempo de esquivar el ataque de Kaido en este momento. Después de escuchar las palabras de Kaido, se negó rotundamente. Es imposible, no voy a unirme a ustedes. Luego atacó a Kaido nuevamente, sabiendo que su ataque era inútil, pero por ahora tenía que seguir adelante hasta que llegara el pelirrojo. En ese caso, puede haber un lado positivo en esta guerra. E incluso si viene la pelirroja, alguien debe poder retener a uno de los cuatro emperadores hasta que la pelirroja y los otros cuatro emperadores ganen. Kaido enfrentó el rechazo de Marco, pero no se sintió desagradable. No sometió también a la sequía original de Jack y la plaga de King, por lo que dejó que la otra parte lo siguiera con todo su corazón, por lo que sintió que lo mismo era cierto para Marco. En ese momento, el ataque del oponente golpeó su cuerpo como una bala de cañón, pero el daño causado no fue grande y pudo resistirlo. Aunque el ataque no es muy bueno, es muy optimista sobre la capacidad de la otra parte, y es una lástima que esa persona no se una a los piratas de las 100 bestias. Inmediatamente, también lanzó un ataque, pero Marco esquivó deliberadamente su ataque, y por un tiempo los dos no pudieron distinguir entre los ganadores y los perdedores, lo que hizo que Kaido estuviera aún más satisfecho con la velocidad del otro lado, que en realidad era más rápida y más flexible que su forma de dragón verde. La tía que se encontraba en el barco en ese momento ya había conducido a los dos principales grupos de piratas cerca de la orilla. Sin embargo, no hubo fuego de artillería y el 99% de la artillería fue destruida por el aliento de Kaido. La tía tomó la iniciativa y llevó a todos a tierra. Del lado de los guardianes de Barba Blanca, Diamond Hot llevó a los capitanes del equipo a tomar la delantera. Al enfrentarse al aterrador poder de la otra parte, sintió un poco de ira en su corazón. Los viejos rivales, Jack of the Rogue, King of Playa y Ember of Fire, son todos buenos jugadores, no inferiores a sus poderosas figuras. También hay varias figuras a nivel de cuadro de los piratas de Big Mom, el más famoso de los cuales es Katakuri, y este tipo no es inferior a él. Es realmente extremadamente difícil derribar al otro lado, pero aún así, él todavía no se retirará, y todos los capitanes de los otros equipos tienen una expresión digna en sus rostros y tampoco tienen intención de retirarse. No solo porque este es el territorio del padre de Barba Blanca, sino también porque quiere sobrevivir hasta la llegada del pelirrojo, porque el pelirrojo Shanks es quien cumple sus promesas. La tía fue la primera en salir del campamento, ellas son los cuatro emperadores. Al ver a Kaido y Marco en el cielo pasar un buen rato, no tuvo tiempo para preocuparse por las cosas en el suelo. A continuación, le corresponde a ella someter a los restos de los piratas de Barba Blanca. La tía miró a los capitanes del equipo de Barba Blanca y dijo lentamente. Ríndete o muere. Tu Barba Blanca ha sido encarcelado en Advance City, y ahora simplemente no tienes la fuerza para resistir la combinación de nuestros dos piratas reales. Diamond, George salió en el acto y dijo con frialdad. No podemos rendirnos ante ti, no estás calificado. Solo papá puede hacernos rendirnos. El rostro de la tía de repente pareció enojado. Barba Blanca es realmente poderoso, pero ¿crees que seré inferior a él? No lo olvides, yo también soy uno de los cuatro emperadores. En el pasado, según su temperamento, quería conquistar a una persona, y si la otra parte se resistía, entonces simplemente lo mataba, pero el almirante dijo que él quería poner fin a la era de los piratas, por lo que esta gente debe ser sometida. Solo fortaleciendo la fuerza de su grupo pirata podrán luchar contra ese rey Narut. Diamond Hoth, naturalmente, entiende que incluso si la fuerza de la otra parte es débil, no será mucho más débil que la del padre de Barba Blanca. En particular, el oponente tiene un físico especial, con una fuerza enorme y un cuerpo muy fuerte, y la defensa es muy fuerte, y se le conoce como globo de acero. Su cuerpo no es tan bueno como el de la otra parte, e incluso el poder de la fruta del diablo ha aumentado enormemente, y su poder de ataque y defensa probablemente no sea tan bueno como el de las cuatro tías emperadoras. Incluso esta es solo la fuerza básica de la otra parte, la otra parte también ha comido la fruta del alma, puede controlar las llamas, los rayos y tiene habilidades con la espada extremadamente fuertes. Frente a un enemigo tan fuerte, era una mentira decirlo en su corazón, pero lo dijo con una fuerte voluntad. Rechazo tu oferta. Este es el territorio de papá, y nadie más puede profanar el territorio de papá. Al ver esto, la tía de repente se enojó mucho, ya había mostrado mucha misericordia con la otra parte, ya que ese era el caso, solo podía iniciar una guerra. Caminó lentamente hacia la otra parte, con los ojos mirando directamente, y una fluctuación aterradora se extendió directamente desde ella a toda la isla. El color del señor supremo es dominante. Inmediatamente, muchos de los guardianes de Barba Blanca cayeron al suelo. Por supuesto, Diamond George entendió que la otra parte había lanzado a un señor dominante. Él puede llevarlo, pero muchos piratas comunes y corrientes no pueden. En la actualidad, el enfrentamiento entre los dos ejércitos no es solo, si caen aquellos que no son capaces de resistir el dominio de los cuatro emperadores, sin duda debilitará el poder de combate. Diamond George corrió directamente hacia los cuatro emperadores. Estúpido, detenme. Cuando la tía vio el de Diamond George, corrió y, naturalmente, detuvo la exhibición dominante del color del señor supremo. Directamente extendió su mano y agarró el puño de Diamond George. Dijo con cara de desdén. ¿Es eso todo lo que tu chico tiene poder? Diamond George guardó silencio, la diferencia de fuerza entre los dos lados era demasiado grande. Sintió que había golpeado con todas sus fuerzas, pero la otra parte no retrocedió ni medio paso. Después de todo, la otra parte son los cuatro emperadores, y hay una sensación de estar frente a su padre. Él retiró su mano directamente y, al mismo tiempo, todo su cuerpo se volvió brillante y brillante, convirtiéndose en un cuerpo de diamante. Este fue el uso de frutas brillantes, y el ataque volvió a ser fuerte, y esta vez incluso la tía fue derribada dos pasos hacia atrás. Dijo la tía con elogios en su rostro. Sí, ese es el poder. Para poder hacerla retroceder dos pasos bajo su total defensa, esa fuerza es suficiente para elogiar. Ahora que has hecho un movimiento, es mi turno. Condensó directamente su enorme puño y un golpe golpeó el pecho del oponente. De repente, Diamond Hot fue derribado hacia atrás como una bala de cañón, cayendo al suelo decenas de metros. Sangre también rezumaba por las comisuras de su boca. Diamond Hot se sorprendió. Después de activar el poder de la fruta del diablo, también puede golpearlo internamente. Su Diamond Fruit es capaz de defenderse de la mayoría de los ataques físicos. Incluso frente a la tía, no puedes bloquear todos los ataques del oponente, pero después de debilitar el poder, aún puedes causarle lesiones internas, lo cual es suficiente para mostrar la fuerza de la otra parte. ¿Es este el poder de los cuatro emperadores? No peor que papá. Pero como pudo él, Diamond Hot, sucumbir tan fácilmente? Correr hacia esta tía de nuevo y agitar el puño es un ataque. Frente al diamante Hot que volvió, el espíritu de batalla aumentó gradualmente. La batalla con el otro lado llegó. La batalla fue unilateral y Diamond Hot fue derribado al suelo por un golpe tras otro. Diamond Hot, por otro lado, se levantó del suelo una y otra vez. Esto sorprendió un poco a la tía. Ella no tenía la idea de mantener sus manos sobre el enemigo, este tipo era bastante resistente a los golpes. Ella era la capitana del equipo Diamond Hot, mientras que Kaido era el capitán del equipo del primer equipo, Marco. Mientras estas dos personas sean limpiadas, o las vidas de estas dos personas estén amenazadas, incluso si los restos de barba blanca no quieren rendirse, tienen que rendirse. Y en ese momento, vista, el capitán del quinto equipo, vio que Diamond Hot estaba completamente presionado y golpeado por la tía, y estaba un poco preocupado, y estaba a punto de ayudar, sacó su espada doble y lanzó dos cortes voladores rectos. Hacia la tía. El imponente corte atacó directamente el costado de la tía. Y Big Mom estaba bloqueando el ataque de Diamond Hot en ese momento. Incluso él no se atrevió a ignorar el ataque de Diamond Hot, porque podía sentir el poder de la otra parte, si no lo defendía, resultaría herido. Al menos la fuerza de la otra parte podría sacudirla, así que era natural. Imposible no defenderlo. Y si alguien perturba su lucha, los hijos leales tomarán medidas. Tal como ella esperaba. El segundo hijo de cabello púrpura, Katakuri, disparó directamente, y el tridente en su mano corrió hacia el frente de la tía, rompiendo directamente los dos cortes voladores. No dejaré que molestes la pelea de mamá. El capitán vista a vista se miró con una expresión solemne. La segunda poderosa fuerza de combate de los piratas de Big Mom, Katakuri. Es realmente difícil enfrentarse. Pero es hora de apoyar a Diamond Hot. Con sus espadas gemelas en la mano, se preparó para lanzar su corte volador y atacar a Katakuri. Katakuri lo bloqueó con un tridente. Es realmente terco, tienes que enfadarme si quieres superarlo. Pero no veo ese futuro. Pudo prever el futuro por un corto tiempo, y el resultado de su derrota no llegó ni una sola vez. Vista dijo con cara seria. ¿Cómo sabes si no lo intentas? Los dos bandos inmediatamente libraron una gran batalla, pero Vista no pudo atravesar esa defensa. Por otro lado, Jack de la sequía está ansioso por intentarlo y listo para hacer un movimiento. Pero las cenizas lo detuvieron directamente. No es hora de que hagamos un movimiento, solo cuando Kaido y Big Mom no se dejen rendir, es hora de que hagamos un movimiento. Si Tia y Kaido no pueden convertir a los dos líderes del otro grupo rendirse, entonces tendrán que hacer un movimiento, pero eso significa que sus fuerzas también perderán mucho. Jack todavía está muy rendido a Ash, porque la fuerza de la otra parte es más fuerte que él. La última vez en las Islas Dressrosa, enfrentándose el divino Reinarut, también le salvó la vida, para que no fuera encarcelado en la ciudad como Barba Blanca. Naturalmente, descartó la idea de ir a la guerra. No mucho después, en el campo de batalla frontal, Diamond Hot volvió a caer al suelo en la batalla con Big Mom, e incluso la sangre manchó su ropa de rojo, lo cual fue suficiente para ver lo gravemente herido que estaba. Esta escena hizo que Kaido en el cielo pareciera feliz. Le dijo a Marco, quien volaba alrededor esquivando sus propios ataques. El capitán del tercer equipo, Diamond Hot, ha sido derrotado. El resto de la gente no tiene a nadie que pueda detener a Big Mom. ¿Qué te parece? ¿Quieres llevarlos a rendirse? De lo contrario, si Big Mom hace un movimiento, me temo que ni siquiera ustedes, los capitanes del equipo, saben cuántos quedarán. La cara de Marco era fea y estaba muy ansioso. Incluso si puede contener a los cuatro emperadores, no es por lo fuerte que sea su fuerza, sino porque la otra parte está dispuesta a ser arrastrada por él mismo. Vea claramente que la otra parte quiere aceptar sus propias ideas. Pero él no tenía la menor idea de rendirse. En este momento, también miré hacia el otro lado del mar, esperando la aparición del cabello rojo. Pero su rostro estaba feliz y, efectivamente, vio un gran barco navegando lentamente hacia la isla. El rostro de Kaido cambió ligeramente, como si fuera consciente de ello, y se giró para mirar a la otra parte, y efectivamente, vio un enorme barco pirata, y la bandera pirata marcada en él anunciaba la llegada del pelirrojo Shanks. Viejo rival. ¿Este tipo realmente vino? Inmediatamente adoptó una forma humana y aterrizó junto a Charlotte Lingling. En lugar de jugar con Marco, ahora sabe que la otra parte lo esquiva para arrastrarlo hacia abajo, aunque sus ataques golpean a la otra parte de vez en cuando, pero se está recuperando de la habilidad de la fruta del diablo de la otra parte. Pero llegó el pelirrojo y ya no estaba de humor para preocuparse por Marco. Al ver la llegada del pelirrojo, tuvo una idea. ¿No va a destruir el almirante la era de los piratas? Eso ciertamente incluye a Shanks. El enemigo del enemigo es un amigo, dejen la mostaza, traten juntos con el Rhin Arut, y cuando terminen de lidiar con la marina, volverán a luchar. Marco en el cielo estaba muy feliz cuando vio el barco pirata del pelirrojo Shanks. La otra parte cumplió su promesa y finalmente llegó. De hecho, no detuvo a Kaido con su fuerza en este momento. De hecho, la otra parte no usó todas sus fuerzas, y si realmente usó todas sus fuerzas, no sabía cuánto tiempo podría aguantar. Naturalmente, notó que la batalla entre Hotz y las cuatro tías emperadoras fue muy difícil y básicamente fueron derrotadas. Pero ahora, la llegada de los pelirrojos ha reducido instantáneamente mucho la presión sobre su grupo guardián de Barba Blanca. Luego voló lentamente de regreso a su campamento. Incluso Vista dejó de pelear con Katakuri y lo ayudó a volver a su lado. Vista le preguntó a Diamond Hotz con preocupación. ¿Cómo te va? ¿Tu cuerpo aún puede soportarlo? Dijo Hotz con una mueca. Si peleo contra la otra parte por unas cuantas rondas más, me temo que voy a caer. El nombre de los cuatro emperors es realmente conocido. Pero eres lo suficientemente bueno, si juegas en mi lugar, ¿no sabes si podrás resistir algunos ataques del otro lado? Vista dijo un poco impotente. Pero ahora que el pelirrojo ha llegado, al menos puede contener a los cuatro emperadores. ¿Todavía estás peleando, no? Dijo Diamond Hotz, levantándose. Por supuesto que sí, no me atrevo. Decir si arrastro a mi tía, pero aún así está bien arrastrar a un cuadro superior al otro lado. Vista todavía estaba un poco preocupado en su corazón, aunque el pelirrojo podía sujetar a uno de los cuatro emperadores, ¿pero qué pasaba con los otros cuatro emperadores? No creía que el pelirrojo pudiera sujetar a los dos cuatro emperadores. Tal vez esté bien por un tiempo, pero después de mucho tiempo, definitivamente será un fiasco, y cuando llegue el momento, no sólo afectará a la otra parte, sino que me temo que también les hará sufrir grandes pérdidas e incluso aniquilación. Y la tía actual no tiene tiempo para prestar atención a este diamante Hotz, la otra parte es un oponente un poco más fuerte a sus ojos, y no puede representar ninguna amenaza. La atención de la tía también se centró en el barco pirata pelirrojo, que navegaba lentamente hacia la orilla. Si quería ver para qué estaba aquí la otra parte, si estaba aquí para conseguir un pedazo del pastel o para detenerlos. Ella era sólo una pelirroja, y podría ser difícil luchar sola contra la otra parte, pero ahora ella estaba unido con Kaido, la bestia. Incluso si es pelirroja, no tiene nada de qué preocuparse por lo que quiere este niño. Al mismo tiempo, también estaba un poco emocionada, el pequeño fantasma en el barco de los piratas de Roger en realidad había crecido hasta tal punto. En ese momento, la pelirroja ya había llevado a la tripulación a la orilla. Luego caminó lentamente hacia el lado del guardián pirata de Barba Blanca, y después de mirar a Marco, miró a la tía Kaido de los cuatro emperadores de enfrente. Dijo lentamente. El nuevo mundo es bastante desordenado, ¿puedes darme una cara? De repente, la tía se sintió muy insatisfecha, este tipo realmente está aquí para entrometerse en las cosas y en realidad quiere poner fin a la guerra. ¿No es una broma que hayan formado una alianza entre los dos emperadores? Por supuesto, ella no podía aceptarlo. Tu cara, pelirroja, eres demasiado arrogante, ahora que estamos en la alianza del doble emperador, me temo que no vale la pena detenernos en tu cara. El rostro del pelirrojo se hundió cuando escuchó sus palabras, y su rostro fue refutado una vez más. Cuando su rostro es tan inútil, todos son los cuatro emperadores, incluso si es el doble emperador opuesto, no necesariamente perderá. En ese caso, solo hay una guerra. Lentamente sacó el famoso cuchillo Griffin, y miró a la otra parte con una mirada de guerra. En ese momento, dijo Kaido con una sonrisa. Podemos dar tu cara, pero tú también debes dar la nuestra. ¿Cómo? La pelirroja presionó a Griffin de nuevo en la vaina. Dime, ¿qué quieres? Dijo Kaido con una sonrisa. Debes saber que el almirante está listo para poner fin a la era de los descubrimientos. Incluso se abrió el servicio militar obligatorio mundial, que ya es una flagrante declaración de guerra a los piratas del mundo. Y la era de los piratas, pero la inició a un pie cerroger, no deberías querer que esta era termine. Para luchar contra la próxima armada más poderosa, la única forma de hacerlo es que nuestros tres piratas de nivel emperador unan fuerzas, e incluso la gente restante de Barba Blanca, para formar una alianza de cuatro familias. Derribar a la marina juntos. ¿Qué opinas? La tía del lado estaba un poco enojada por las afirmaciones de Kaido, pero quien lo convirtió en Kaido, podía tolerarlo. Porque él tampoco parece estar equivocado. Si las cuatro fuerzas principales unen fuerzas, incluso la fuerza de la marina temblará. Si las cuatro fuerzas principales unen fuerzas, el número de piratas será de 60.000, y estos piratas no son comparables a esas armadas débiles, todos han lamido sangre con espadas. No hace falta decir que es poderoso. Tal frase causó conmoción entre los guardianes de Barba Blanca, y Marco dijo de inmediato. Nosotros en los guardianes de Barba Blanca no participamos en tal alianza. Quizás ustedes dos aún no lo sepan, pero nuestros piratas de Barba Blanca han cambiado oficialmente su nombre a guardianes de Barba Blanca. Ya, no te llames pirata. Kaido quedó atónito cuando escuchó esto y luego se echó a reír. ¿Estás tratando de traicionar a Barba Blanca? Pero nuestra alianza de las cuatro fuerzas principales puede rescatar a Ace y Barba Blanca que están encarcelados en Advance City. ¿No quieres que se sueñe con un futuro así? ¿Quieres que una leyenda como Barba Blanca muera en la ciudad? Sus palabras conmocionaron a los guardianes de Barba Blanca. Desde el establecimiento de la orden de guardianes de Barba Blanca, muchos piratas han roto lejos, y los que permanecen entre ellos son leales a Barba Blanca. Al ver tal oportunidad, naturalmente quisieron rescatar a su padre, que ya era tan mayor, ¿cómo podrían ellos, como hijos, soportar que su padre sufriera en ese lugar fantasma de la ciudad? Marco, ¿por qué no nos unimos a esa alianza también? ¿No quieres que papá sufra en Advance City, verdad? Incluso Diamond Hot era un poco inusual, si no fuera por papá, no habría sabido dónde murió. Marco, ¿qué te parece? Si las cuatro fuerzas principales unen fuerzas, incluso la marina probablemente tendrá que sucumbir. Papá, tú conoces mejor su cuerpo, y resultó gravemente herido en la batalla del Cuartel General de la Marina. Si puedes rescatar a papá, incluso si te unes a tu antiguo rival Cien Bestias Caído, ¿qué pasará? Marco, naturalmente, conocía el estado físico de papá, pero papá en realidad les pidió que dejaran de ser piratas, así que, naturalmente, había una razón para él. Aunque estaba muy emocionado, tenía la sensación de que no debería unirse a esa alianza. Dado que el almirante Reinarud decidió encarcelarlo en Advance City, no debería ser posible dejar que el padre de Barba Blanca se preocupe por su vida. Marco miró a la multitud. Dejen de ser piratas, esta es la petición que nos hace papá, ¿lo han olvidado todos? Si nos unimos a la alianza de Caído ahora, ¿no será en contra de los deseos de papá? Muchos de los miembros del Guardián de Barba Blanca que escucharon esto guardaron silencio. Pero todavía hay un capitán del equipo que no está convencido. Pero como hijos, estamos simplemente viendo a papá entrar en la ciudad. Marco se conmovió con esta frase, pero aún así la dijo con firmeza. Dado que papá decidió hacer eso, debe tener una razón. Incluso si los cuatro emperadores unen fuerzas, no necesariamente podrán rescatar a papá. La razón por la que papá dijo eso puede ser más bien el deseo de que tuviéramos un futuro brillante. No debemos decepcionar a papá así. Sus palabras hicieron que los capitanes del equipo presente inclinaran la cabeza, tal vez fue realmente mi padre quien tenía ese deseo. Aunque todavía no podía soportarlo, nadie se opuso más. Ver como no había objeciones, Marco caminó hacia adelante y miró al emperador de enfrente y dijo. En caso de que no lo sepas, nosotros, los piratas de Barba Blanca, hemos renunciado al nombre de piratas y desde entonces nos hemos convertido en los guardianes de Barba Blanca. Tal frase hizo que el rostro de la tía se sorprendiera mucho. ¿Ya no vais a ser piratas? ¿Estás haciendo esto para abandonar el nombre de Barba Blanca, traicionando a Barba Blanca? Dijo Marco con una cara tranquila. No traicionamos a papá, al contrario, fue el último pedido de papá. Este. La frase hizo reír a Kaido. ¿Es ingenuo? ¿Puedes deshacerte de la identidad de los piratas afirmando ser los llamados guardianes? Ah. Sus ojos, nacido en este mundo, solo hay una forma de ser pirata, y los piratas no tienen restricciones. La marina es nada más que los lacayos del gobierno mundial, la población civil es objeto de saqueo, y solo los piratas están desenfrenados. Marco parecía tranquilo. Naturalmente sabía lo que decía la otra parte, incluso si se hubieran llamado a sí mismos los guardianes de Barba Blanca, ellos todavía no podía cambiar quiénes habían sido. El mariscal de campo Reinarud declara al mundo que quiere poner fin a la era de los piratas. Es. Posible que papá haya hecho esto para que el objetivo del almirante fuera menos objetivo. No estaba seguro de cuál sería el resultado final. En este momento, Kaido de las cien bestias miró a la pelirroja y preguntó. ¿Vas a renunciar a tu identidad de pirata frente a ese almirante? La pelirroja sonrió, claro que era imposible darse por vencido. Aunque tiene otra identidad, disfruta de la libertad que tiene ahora. Ciertamente no perdí mi identidad como pirata. Quizás a los ojos de muchas personas, los piratas son malvados, pero a sus ojos, los piratas son un símbolo de su desenfreno. Al escuchar esto, Kaido admiró a la pelirroja por primera vez. Ser pirata es la elección correcta. Entonces, ¿qué tal nuestra alianza tripartita para dominar completamente el nuevo mundo e integrar el poder de los piratas del nuevo mundo? En ese momento, incluso si el poder naval se dispara, no representará una amenaza para nosotros. ¿Cuántas potencias hay en el nuevo mundo? Eso es básicamente incalculable y la cantidad de frutas del diablo es muy grande. Las fuerzas piratas del nuevo mundo que integran su poder son invencibles. El pelirrojo negó con la cabeza. Lo siento, no tengo idea de una alianza. El rostro de Kaido se hundió y preguntó. ¿Y qué vas a hacer con ese reinarud? No olvides que tú también eres un pirata, no te dejarán. Ve, e incluso si no te matan, entonces serás encarcelado en Advance City. Al escuchar esto, la pelirroja dijo con una cara solemne. Incluso si pierdo contra la otra parte y soy encarcelado en la ciudad, ese puede ser mi destino. Sin embargo, no es tan fácil para el almirante intentar atraparme. Dijo la, tía del lado con cara de disgusto. Niño Kaido, no digas más. Peleemos, ahora la otra parte es solo un grupo de piratas reales. Primero derribemos al otro lado y luego aceptémoslo. Cuando llegue el momento, dominaremos el nuevo mundo y reuniremos hombres contra la marina. Creo que los piratas del nuevo mundo no podrán ser atrapados frente a la marina. Cuando Kaido escuchó las palabras de la otra parte, inmediatamente se sintió razonable. Haz lo que dices. Lentamente sacó la maza de su espalda, exudrando un aura aterradora de su cuerpo. Esté preparado para llamar a su tripulación. La pelirroja naturalmente sacó el famoso cuchillo Griffin. Prepárate para una gran batalla con ambos bandos. Los piratas no pueden ser razonables, así que solo hay una pelea. Los miembros de los piratas de las 100 bestias Kaido y los piratas de Big Mom estaban todos emocionados y esperaron la orden del capitán para comenzar a pelear. Los piratas pelirrojos y los guardianes de Barba Blanca también están listos. Solo esperando la orden de la pelirroja. Justo cuando la guerra entre los dos bandos estaba a punto de estallar. Una voz sonó en un momento inoportuno. Se acerca un buque de guerra de la armada. Sus palabras de repente hicieron que ambos lados de la guerra abandonaran la idea de luchar y sus ojos se dirigieran a la orilla del mar. Había un buque de guerra de la marina en el mar, avanzando a toda velocidad hacia la orilla, y la bandera de la marina era muy llamativa. Los piratas estaban conmocionados y preocupados, sabiendo que la marina era ahora el verdadero señor supremo. Debido a que derrotaron a Barba Blanca, lo encarcelaron en la ciudad. Si hubieran peleado con la marina, habría sido muy miserable. Pero solo venía un buque de guerra y no había otros buques de guerra detrás de ellos. Había un buque de guerra así en la superficie del mar que se acercaba rápidamente y parecía muy pequeño. Esto hizo que todos se sintieran cómodos. Después de todo, incluso los piratas de las Cien Bestias y los piratas de Big Mom no estaban listos para pelear con la marina. Cuando el buque de guerra se acercó lentamente a la orilla, Ina, que era miembro de las cuatro fuerzas principales, pudo ver claramente la esquina. Un número considerable de armadas en buques de guerra. El líder era en realidad el mariscal Ina Ruth. Barret es un hombre que solo unas pocas personas reconocen. El pelirrojo Shanks parecía desconcertado. No estaba este tipo encarcelado en Advance City. ¿Cómo podría aparecer en un buque de guerra de la marina? Parecía que el mariscal Ina Ruth no parecía preocupado en absoluto por ser atacado. Ina Ruth, quien aterrizó en la orilla, sacó a Barret y Clockdal directamente del barco. Caminando lentamente hacia el centro de las dos fuerzas, mirando esta enorme alineación, había una sonrisa en su rostro y no tenía miedo en absoluto. Y Kaido miró a esta persona con frialdad y de repente había una sonrisa en su rostro. El digno admirante realmente llevó a dos personas a atreverse a irrumpir en el campo de batalla de los tres piratas. ¿No tienes miedo de que te ataquemos? Ah, los ojos de Kaido, es un verdadero pirata y tiene una relación incompatible con la marina. Ahora, a sus ojos, este almirante está muerto y es extremadamente poderoso con 30.000 hombres y los hombres de su tía. Incluso si Reinarut es más fuerte que los cuatro emperadores, pase lo que pase, la guerra de las ruedas puede arrastrarlo hasta la muerte, sin mencionar que todavía están él y Big Mom aquí. Miró a la pelirroja que estaba a su lado. El pelirrojo parecía desconcertado y no podía entender que no importaba cuán fuerte fuera la fuerza de la otra parte, él no debería poder aparecer aquí sin cerebro. Pero ahora, cuando miro el océano a lo lejos, no hay rastro de él en el cielo. Pero la otra parte parecía relajada. ¿Será que este nuevo almirante sea un tonto? Y en ese momento, Reinarut ya había llevado a dos personas al frente de los tres emperadores. A sus ojos, los cuatro emperadores de los piratas eran sólo un martillo. Es más, todavía estaba en la orilla del mar y su poder de la fruta del diablo no le temía en absoluto al grupo de piratas que lo rodeaba. Habló lentamente. Han sido rodeados, ríndanse honestamente, y los que se rindan no serán asesinados. Pensé que el almirante diría algo, pero muchos piratas quedaron atónitos por un tiempo. Entonces Kaido fue el primero en estallar en carcajadas. Entonces los piratas de las 100 bestias se rieron, especialmente Droug Jack, quien fue derrotado por la otra parte al principio, y una vez pensó que la fuerza de la otra parte y Kaido podían librar una batalla real. Eso es exactamente lo que pasó, pero ahora incluso él entiende que el número total de piratas en la escena es al menos cercano a 50.000. Es imposible incluso para el jefe de Kaido manejar a tanta gente, y mucho menos para este mariscal. No pudo evitar burlarse. Hay 50.000 personas presentes, ¿todavía tenéis una relación sólida? Luego miró a su alrededor y el mar circundante era un mar vasto. Simplemente no hay rastro de ninguna otra armada. La sonrisa en su rostro era aún peor. Y los guardianes de Barba Blanca no se olvidaron del tsunami de la otra parte y les dieron una olla a sus piratas de Barba Blanca. Para un tipo así, no hay ninguna posibilidad de ganar. Algunos de los guardianes de Barba Blanca temblaron aún más, esas personas son simplemente los dioses del mar. Pero en ese mar encontraron la destrucción del mundo. Estaba temblando un poco cuando vía a esta persona. Incluso un hombre que se atreve a ser duro con su tía queda un poco atónito cuando ve a esta persona. La última vez que se inundó en el cuartel general de la Armada, afortunadamente un compañero lo rescató, de lo contrario habría muerto en el agua del mar, nunca había comido tanta agua de mar en su vida, e incluso su estómago estaba directamente lleno. Marco dijo inmediatamente. Nosotros, los piratas de Barba Blanca, queremos ser buenos, abandonar nuestra condición de piratas y convertirnos en guardianes de Barba Blanca. No sé si el mariscal podrá dejarnos ir. Tan pronto como salieron estas palabras, de que se enfureció, un ladrón es un ladrón, ¿cómo se puede blanquear? No creas que los vas a dejar ir. Ahora solo hay unas pocas personas del otro lado, y ahora es el momento de deshacerse de la otra parte. Si te deshaces de él, no es imposible rescatar a Barba Blanca en el futuro. Ah, Marco no le importaba caído, conocía el horror de la persona frente a él, y la otra parte no era estúpida, ¿cómo podría no hacerlo? Conozco el peligro aquí. Pero la otra parte todavía vino aquí con una cara relajada, demostrando que la otra parte tiene un gran terror. Reinarud miró a Marco, bastante interesado. Ya que has decidido cambiar de opinión, no es que yo no puedo dejarte ir. Sin embargo, todavía hay un castigo, así que hablemos de esto más tarde. Marco exhaló un suspiro de alivio, cuando escuchó las palabras de la otra parte. Inmediatamente regresó al lado de su compañero, preparado para reunir a su compañero y prepararse para evacuar. Al pasar junto a la pelirroja, no pudo evitar decir. Pelirroja, lamento no poder luchar junto a ti contra la armada. No sé cómo decirlo, pero siento que este almirante da un poco de miedo, y espero que no vayas en su contra. El pelirrojo miró a Marco con calma y negó con la cabeza. Conozco su horror, por supuesto, pero los piratas son nuestro destino. Incluso si nos atraparan, no tendríamos remordimientos. Marco no tuvo más remedio que regresar primero con sus compañeros, haciendo señas a todos para que se prepararan para retirarse y dar paso al campo de batalla. Aunque algunas personas no lo entendieron, él los persuadió. Cualquiera que haya luchado con el almirante comprende muy bien el enfoque de Marco. El oponente puede provocar un tsunami, lo que significa que la táctica de multitud es simplemente ineficaz. Naturalmente, Big Mom y Kaido no impidieron que los restos de Barba Blanca fueran evacuados. Unieron fuerzas para lidiar con el almirante en primer lugar, y ahora que el almirante está aquí, mientras lo maten, nadie podrá poner fin a la era de los piratas. Kaido miró a la pelirroja. La marina es enemiga de nuestros piratas, ¿qué tal? ¿Quieren luchar entre ellos juntos? El pelirrojo no tiene la más mínima forma de unir fuerzas, solo quiere ser un pirata, pero no un tipo malo. Incluso en su opinión, tal vez sea mejor que termine la llamada era de los piratas. En ese caso, el mundo es demasiado caótico y no todos los piratas tienen los mismos sueños que sus piratas pelirrojos. Todavía le gusta un mundo pacífico y estable. Me niego. Esto, hizo que la cara de de Kaido se viera bastante fea. Realmente no parece que un pirata fuera a salir. Dijo la tía indignada. ¿Vas a unir fuerzas con la marina? Dijo el pelirrojo, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que no. Incluso si no planea unir fuerzas con Big Mom y Kaido, no unirá fuerzas con la armada. Después de todo, es un pirata. Kaido se calmó cuando escuchó esto. Pelirroja. No. Después de obtener la seguridad de la pelirroja, Kaido naturalmente lo creyó. El pelirrojo es extremadamente digno de confianza, un pirata digno de confianza, lo que lo hace sentir un poco ridículo. Entonces no será demasiado tarde para limpiar al mariscal y luego limpiar a las pelirrojas. La batalla de hoy es el momento para que Kaido se convierta en la supremacía de los mares. Según su relación con su tía, la otra parte siempre lo ha cuidado y, por supuesto, los dos piratas principales están dominados por él. Reinarud miró a estas personas con una sonrisa en su rostro en este momento, todos deberían haber sido discutidos. El pelirrojo miró profundamente al almirante en ese momento y luego llevó a sus hombres a evacuar al barco. Después de que se fueron, Kaido miró al mariscal frente a él. Vas a morir hoy. Él, Kaido, confía en que no perderá ante la persona que tiene enfrente, e incluso si hay un caso, puede sacarlo. Incluso si hay un empate, todavía tiene a Charlotte Lingling de su lado, así como a 40.000 piratas. Sus propias 30.000 personas, más las 10.000 personas de su tía, no importa cuán fuerte sea la otra parte, tiene que morir en la batalla. Pero antes de superar en número al oponente, estaba listo para ir primero. Dejémosle ver qué tan fuerte es realmente la otra parte. Kaido de las 100 bestias inmediatamente tomó su maza y corrió hacia Reinarud a la velocidad del rayo. Blandiendo su maza, golpeó la portería contraria. Droujack, en medio del gran ejército, sonrió. Jefe Kaido, mata ferozmente a la otra parte. Fue golpeado y se desmayó, y el dolor aún se puede sentir. La brasa a su lado tenía una expresión solemne. Este almirante no es tan fácil de derrotar. Este duelo determina la propiedad del señor supremo en el mar. Mientras Kaido derrote a la otra parte, significa que Kaido es quien cambia el mundo y se convierte en One Piece para gobernar el mundo. Aunque los piratas de las 100 bestias y los piratas de Big Mom se han aliado, hay 2-4 emperadores en la alianza, pero los 4 emperadores y Big Mom están vacíos de fuerza y no tienen ningún cerebro, y convertirse en los 4 emperadores ya es su límite. Pero Kaido es diferente. Pero la gente que realmente tiene sueños. Y Reinarud vio venir al amenazador Kaido, pero no tuvo miedo en absoluto y lentamente sacó la espada larga estándar de la marina. Resistió directamente el ataque del oponente. De repente, aparecieron grietas en el suelo como telarañas. Mientras los dos luchaban entre sí, el suelo se hundió. Kaido usa una gran barra de hierro, que se puede decir que es una barra de hierro negra impregnada con el color dominante del armamento. Y el almirante no empuñaba nada más que una simple espada larga, incluso si tenía un toque de luz dorada, pero era capaz de bloquear su propio bastón. Podía sentir que ninguno de los bandos estaba usando el color armado dominante, y dependía completamente de la fuerza física para luchar. Esto demuestra que la espada de la otra parte también es algo extraordinario, no pudo evitar decir con sospecha. ¿Qué tipo de arma es esta? ¿Es un arma secreta fabricada especialmente por la marina? Ah, sus ojos, es muy normal que el mariscal tenga un arma especial. Pero Reinarud dijo a la ligera. Es solo una espada larga estilo azul marino que me ha estado siguiendo. No es un arma famosa. El rostro de Kaido estaba desconcertado, la espada larga estilo azul marino de la otra parte se había convertido por completo en un cuchillo negro, incluso negro con oro. ¿Qué diablos está pasando? Olvídalo, no puede entender el significado. Sin embargo, el hecho de que la otra parte pueda enfrentarse a sí mismo sin usar el color armado dominante es suficiente para demostrar la fuerza del cuerpo del oponente, después de todo, está lleno de fuerza. También hay una tía en el mar, Barba Blanca puede luchar contra sí mismo y la pelirroja casi no tiene sentido si no es dominante. Dijo con admiración. Con una fuerza tan aterradora a una edad tan joven, no es de extrañar que pueda derrotar a Barba Blanca. Dijo Reinarud con calma. Tu fuerza no es mala. Kaido naturalmente se rió. Naturalmente, estaba feliz de poder recibir la admiración del almirante, aunque las dos partes mantenían una relación hostil. La tía que estaba detrás vio que Kaido no podía llevarse al mariscal. Él también habló. Kaido, si no estás seguro de derrotar a la otra parte, ¿qué tal si te ayudo? Kaido se negó directamente. No, realmente no lo he hecho todavía. Directamente apretó los puños, e inmediatamente aparecieron escamas de dragón azul en su cuerpo, y también creció una cola de dragón. El fuerte impulso brotó, con una fuerte sensación de opresión. Esta es la forma humana y bestial de Kaido de las 100 bestias. Tiene la flexibilidad de una forma humana y tiene una variedad de ataques, lo que la convierte en una forma equilibrada que es perfecta para el combate. La cara de la tía también estaba indignada, Kaido este tipo. En realidad rechazó su amabilidad y no estaba dispuesto a unir fuerzas con él, ¿no es solo una persona que quiere mostrar su majestad? Olvídalo, después de todo, este chico la ha seguido durante mucho tiempo y ahora se ha convertido en un hombre fuerte que no es inferior a ella, y abrir esta forma es suficiente para ser comparable a Barba Blanca. Barba Blanca es un hombre que afirma ser capaz de destruir el mundo, y Kaido es el mismo en este estado, y también es un personaje a nivel de desastre natural. No estoy seguro de cómo se compara con este mariscal. Y Kaido, que ha abierto ese estado en este momento, también está emocionado en su corazón, y no ha usado este estado durante mucho tiempo, porque no hay nadie digno de él para usar ese estado en absoluto. Espero que el almirante que tiene delante no lo defraude. Inmediatamente dio un paso adelante, avanzando a una velocidad extremadamente rápida, y al mismo tiempo, el color del señor supremo estalló, y también usó su habilidad de fruta del diablo para generar truenos y relámpagos envueltos alrededor de la barra de hierro, directamente hacia el almirante. Y la velocidad era casi invisible. Chismes atronadores. Pero los dos Reinaruk tienen un conocimiento de alto nivel y son dominantes, ya se han abierto y su percepción es clara, y bloquearon este movimiento sosteniendo la espada estándar de la marina en sus manos y cubriéndola directamente con el arma. Color dominante. La fuerte colisión entre los dos lados produjo constantemente una fuerte onda de choque, que provocó que el aire produjera un estallido sónico. Pero, inmediatamente, los dos lanzaron un gran ataque abierto y cerrado, y no se rindieron el uno al otro. Después de algunas rondas, el rostro de Kaido estaba lleno de sorpresa e incredulidad. El oponente pudo bloquear su ataque completo, incluso con una sola mano. Bajo su ataque total, la otra parte era como una muralla inquebrantable. Este almirante es verdaderamente poderoso. Reinaruk preguntó con una mirada tranquila en su rostro. Kaido, ¿esa es toda tu fuerza? Si ese es el caso, sería decepcionante. Déjame mostrarte lo que significa ser el más fuerte del mundo. El color dorado del arma, la energía dominante surgió del cuerpo, cubriendo el cuerpo de la espada. Las espadas navales se han vuelto doradas. Kaido vio esta espada dorada, y la sustancia dorada debería estar armada y ser dominante. Había un mal presentimiento en su rostro, pero ¿quién era él? Era la criatura más fuerte, Kaido. ¿Cómo podría sentirse asustado y utilizar directamente los atronadores chismes de la combinación del poder dominante del color del Señor Supremo y la habilidad de la fruta nuevamente? Atacó directamente a Reinaruk. Reinaruk también blandió su espada dorada y cortó a la otra parte. El resultado de esta confrontación no fue igualado, pero Kaido voló directamente boca abajo, rodando por el suelo durante algunas vueltas antes de detenerse. Incluso la maza que tenía en la mano fue cortada de un gran espacio. Tal escena sorprendió a todos los que estaban viendo la batalla, incluso el pelirrojo, que también era uno de los cuatro emperadores, tenía una expresión de asombro en su rostro. La fuerza del mariscal de campo Reinaruk se volvió aún más aterradora. Kaido disparó con todas sus fuerzas en este momento, y estaba seguro de que si hacía todo lo posible, también podría endurecer a la otra parte. Pero el golpe del almirante, no se atrevió a decir que podría atraparlo fácilmente, e incluso él no pudo evitar tocar el grifo prendido a su cintura, si se enfrentara a... La espada dorada, también se rompería. ¿Qué persona tan terrible? ¿Qué clase de dominación armada es esta? Cuando luchó antes en el cuartel general de la armada, vio un toque de luz dorada, ¿podría ser que escondió su fuerza? Ahora es la fuerza del verdadero almirante. Kaido, quien cayó al suelo, se levantó directamente, no fue atacado por el cuerpo antes, recibió un impacto directo en la espalda, por lo que sus heridas fueron muy leves. Pero todavía no podía ocultar su expresión de asombro, mirando la maza que lo había seguido durante tanto tiempo. Ha estado bautizando esta arma con color armado dominante, y ya se ha convertido en una maza suprema, aunque es comparable a otras armas supremas, no es nada falso, pero no esperaba que se rompiera en tal brecha grande. Pensando en esto, no pudo evitar jadear, si no hubiera una maza para bloquear el movimiento de la otra parte, ¿le sería posible tener frío directamente? No va a ser ni un poco como es ahora. Las cuatro tías emperadoras se acercaron apresuradamente preocupadas. Kaido, aún no estás muerto, ¿verdad? ¿Aún quieres luchar solo? Kaido se quedó sin palabras, no se atrevía a seguir luchando solo contra el almirante, la otra parte era demasiado fuerte, un poco aterradora. Es un pirata, así que no es necesario que lo hagas solo. Unamos fuerzas, este tipo es demasiado fuerte para lidiar con él. La tía, naturalmente, sabe que con la fuerza de Kaido, no es inferior a ella, y ahora que Kaido ha sido asesinado a tiros, entonces usa nuestro combo invencible. La tía se quitó el sombrero, lo sostuvo en su mano y se transformó directamente en una enorme espada emperadora. Kaido, por otro lado, tomó su maza directamente y descubrió que apenas podía usarla, así que la usaría. Empecemos. Los dos reunieron fuerzas al mismo tiempo, y el impulso en sus cuerpos se disparó directamente. El aura de los dos se fusionó y los dos blandieron enormes armas al mismo tiempo. Un extremadamente poderoso y una onda de choque invencible se precipitó hacia el almirante en un instante. El aura furiosa incluso dejó profundos rasguños en el suelo. Kaido estaba seguro de que nadie sería capaz de resistir el golpe, y fue un movimiento que desarrolló con Lingling. Una combinación perfecta del poder de los dos emperadores, no se trata de dos ataques para atacar al enemigo, sino de dos ataques combinados en un ataque poderoso, en otras palabras, Kaido y Big Mom ahora pueden considerarse como una comunidad. El poder de los emperadores gemelos, entonces ¿quién podrá resistirlo? Ni siquiera Barba Blanca puede entender sus trucos aquí. Y el rostro del almirante Reinarud frente a ellos todavía estaba muy tranquilo, y condensó directamente el color dorado armado que dominaba todo el cuerpo y cubrió la ropa de todo el cuerpo, listo para resistir el ataque del oponente. Al mismo tiempo, blandió directamente su espada para bloquear el ataque. El ataque se produjo de inmediato y fue una explosión que sacudió al mundo. Incluso toda la isla se estremeció. Las olas del mar estaban turbulentas. Dondequiera que estuviera el mariscal, se levantó polvo y se creó una enorme nube en forma de hongo. Todos los presentes se sorprendieron por este movimiento, y los piratas que se habían sentido decepcionados porque Kaido había perdido ante la otra parte antes comenzaron a emocionarse, Este movimiento era demasiado feroz y era el movimiento más feroz que jamás habían visto. Es como el fin del mundo. Incluso los guardianes de Barba Blanca en la distancia tenían caras de sorpresa. Tengo que decir que este tipo de poder de ataque es incluso más fuerte que el poder de la explosión de frutas de su padre. No esperaba que los dos cuatro emperadores pudieran enviar un poder tan aterrador, el poder de los dos emperadores es realmente demasiado fuerte. El almirante. ¿Podrás detener este movimiento? ¿Por qué su padre les permitió dejar de ser piratas y tal vez pudieran encontrar la respuesta en este golpe? De hecho, el inteligente Marco ya había pensado en esta razón, y Barba Blanca había visto la fuerza de la marina al dejar una salida para sus hijos. Si seguían siendo piratas, sin duda sería un callejón sin salida y, por supuesto, papá no quería ese resultado. Unos minutos más tarde, el polvo y la niebla del cielo se dispersaron y apareció un enorme vacío frente a todos, vacío. Kaido miró ese bache y estaba un poco desconcertado, debería haberlo matado. Pero incluso si los mataran, no podrían convertirlos en cenizas, e incluso si su truco fuera muy fuerte, ¿cómo podrían reducir al almirante a cenizas? Tal como pensaba, en este momento, una figura salió repentinamente del montículo directamente, era el brillante mariscal Reinarut. Ni siquiera le dolió en lo más mínimo, e incluso su ropa no mostraba signos de estar hecha jirones. Reinarut suspiró, este color dominante armado a nivel de Dios es realmente fuerte, pero es el que aplasta el color dominante del Señor Supremo. Aunque sintió que el movimiento del oponente fue muy feroz, muy impactante y destructivo, aún así fue capaz de bloquearlo sin lastimarse. Tan fuertes como cien bestias, Kaido y Tia están estupefactos. Esto está completamente más allá de su imaginación, esto también es demasiado terrible, no se ha sufrido ni un rastro de daño, incluso si es tan fuerte como su ex capitán Lox, es imposible hacerlo, ¿cómo puede haber una persona tan pervertida? Es demasiado terrible. Incluso la copia imperial Beckman, que había regresado al barco, sintió que el color dorado del brazo dominante no estaba al mismo nivel que su fuerza. Pelirrojo con la cara negra, él sentía lo mismo. Así es, el tipo terrible ha dominado un nivel más alto de dominio del color armado, ¿hay un nivel más alto por encima del dominio del color armado superior? Un almirante tan aterrador no pudo atravesar las defensas del oponente ante el golpe perfecto de los dos emperadores. Papá tiene muy buenas intenciones, incluso si está encarcelado, todavía encuentra una manera de que sobrevivan, y aquellos miembros que antes querían proponer unirse a la alianza están avergonzados y temen que casi llevarán a sus compañeros a destrucción. Reinarud, quien resistió el golpe de los dos emperadores en el lado opuesto, también estaba listo para hacer un movimiento. Ya que fue tu golpe más fuerte, es hora de que recibas mi ataque. Con sus piernas moviéndose, se acercó directamente a los dos cuatro emperadores a una velocidad increíble y atacó a las cien bestias Kaido con un movimiento de su espada dorada. Espada. Kaido esperó hasta que el almirante se acercó antes de reaccionar, su rostro estaba en shock, e inmediatamente blandió su maza con todas sus fuerzas para resistir. El impulso de la otra parte es demasiado sorprendente, y no hay lugar para la más mínima reserva. Esta vez, el resultado de la colisión no fue igualado, pero Reinarud blandió su espada y la estrelló contra el cuerpo de Kaido con su maza. El cuerpo de de Kaido estaba distorsionado y una gran cantidad de sangre salió de su boca. Esta vez, incluso su maza se partió por la mitad. La tía que estaba al lado también se sorprendió al ver tal situación. No le importaba Kaido, quien salió volando, pero aprovechó la brecha del ataque del almirante para atacar directamente al almirante que estaba cerca. Ella había pensado que este movimiento podría golpear fuerte al oponente, pero para su sorpresa, el almirante atrapó la espada del emperador con su mano izquierda dorada. La tía exudaba un impulso más fuerte, queriendo cortarle las manos a la otra parte. Pero no importa cuánto aumentara su impulso, no tendría ningún efecto aumentar su fuerza. ¿Cómo es esto posible? Quizás un adulto pueda bloquear toda la fuerza de un niño, pero ahora ella es uno de los cuatro emperadores, el más fuerte del mar. Podría ser que realmente exista una brecha tan grande entre su fuerza y la de la otra parte. En ese momento, Reinarud levantó el pie y lo pateó, de modo que el cuerpo de la tía de quedó abollado. Y salió volando. En este momento, todo el campo de batalla estaba completamente en silencio. Los dos emperadores unieron fuerzas y fueron derrotados tan fácilmente frente al almirante. Es increíble, ya sea la marina o los piratas presentes, todos están estupefactos. Después de un rato, la tía y las cien bestias Kaido apenas se levantaron. Sintiendo el dolor en su cuerpo, veas Kaido dijo estúpidamente. ¡Qué monstruo! No podría estar más de acuerdo. La tía. También tuvo que estar de acuerdo, no solo bloqueó su propio ataque con su mano izquierda, sino que incluso rompió su propia defensa de acero y la energía aterradora escondida en el pequeño cuerpo del oponente. Kaido, un oponente así, me temo que no es algo con lo que podamos luchar juntos. Bajemos con los piratas y aniquilemos a este tipo horrible. La propia tía no se atrevió a decir cuántas veces pudo resistir al otro. Movimiento del grupo, porque el movimiento del almirante dañó sus órganos internos. Si no fuera por su cuerpo inusualmente fuerte. Kaido estuvo profundamente de acuerdo con las palabras de Lingling. Así es, no importa cuán fuerte sea este tipo, ¿podrá resistir a tanta gente? Kaido giró la cabeza para mirar al hermano pequeño detrás de él. Piratas de Big Mom, piratas de las 100 bestias, todas las personas están atacando a este almirante por mí, y debo dejarlo aquí hoy. Ah, la tía no le importaba Kaido en este momento, este tipo en realidad le dio órdenes a su gente. Lo más importante ahora es acabar con este tipo, Marshall. Los piratas de los piratas de las 100 bestias fueron los primeros en salir corriendo, y también conocían la fuerza de este mariscal naval. Si no lo matas, no tendrás la oportunidad de ser un pirata feliz en el futuro. Porque incluso el siempre invencible jefe Kaido no es el oponente del otro lado. La gente de los piratas de Big Mom quedó atónita por un momento y vio que su madre no tenía la intención de oponerse a Kaido. Esto demuestra que la tía piensa lo mismo. Ahora es el momento de que los dos emperadores unan fuerzas. Incluso si su madre y la de los demás no son un oponente, la única forma de derrotar a este almirante es derrotarlo por una ventaja numérica, como dijo Kaido. Bajo el liderazgo de los primeros generales, también corrieron hacia el mariscal uno por uno. Con la orden del Kaido de las 100 bestias, los piratas de las 100 bestias tomaron la delantera en la carga bajo el liderazgo de los tres Kanban principales. La gente de los piratas de Big Mom también corrió hacia Reinarud bajo el liderazgo de varios generales. Esta gente estaba emocionada y los gritos sacudieron la tierra. Solo hay una persona del otro lado, e incluso si se consume, la otra parte puede morir consumida. Mientras la otra parte sea derrotada, el mundo pirata seguirá siendo el mundo pirata original y seguirá siendo su paraíso pirata. Este pirata negro opresivo, son decenas de miles de piratas, incluso el pelirrojo Shang se queda paralizado cuando lo ve, incluso si es invencible frente a un ejército así, me temo que tendrá que morir. Podría decirse que estos son los piratas más fuertes del mundo, y la mayoría de ellos son élite. Es lógico que incluso si el mariscal es fuerte, es imposible detenerlo, pero ¿por qué puede seguir confiando en tanta calma? Y Reinarud no se preocupó en absoluto ante una presión tan negra sobre un grupo de piratas. Incluso si es una potencia al nivel de los cuatro emperadores, ahora es un golpe, y mucho menos estas personas. Tal vez después de que despertó al dominante color armado a nivel de Dios, el nivel era diferente al de estos mortales. Frente a este pirata negro opresivo, sus ojos también se condensaron y la energía dominante de color dorado del Señor Supremo se liberó de su cuerpo. El feroz impulso surgió directamente hacia estos piratas. Algunos de los piratas pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. Pero todavía hay bastantes piratas que pueden resistir. Incluso algunos piratas fueron simplemente detenidos por este espíritu dominante, y sus espíritus no se vieron sustancialmente afectados. Estas personas son la élite de la élite y, naturalmente, no se verán aturdidas directamente por la dominación. Ryosuke vio tal escena y suspiró que su color de Señor Supremo todavía no era bueno. Quizás tenga algo que ver con lidiar con tantos piratas al mismo tiempo. El poder está extendido y, si se puede concentrar, puede quedar aturdido. Pero no importa, los ataques dominantes no pueden funcionar, tiene otra habilidad. Aunque algunos de los piratas negros se desmayaron, la mayoría todavía estaban despiertos. Ignorando a sus compañeros en coma, continuaron corriendo hacia Reinarud. El almirante no estaba muy lejos y estaba casi listo para atacar. En ese momento, Reinarud vio que los piratas continuaban corriendo hacia él y activó directamente la habilidad de la fruta del agua, y una gran cantidad de agua de mar emergió directamente de su fondo. Fue él quien se comunicó con el agua de mar cercana. Inmediatamente, el agua del mar se hinchó directamente del suelo y pronto alcanzó un tsunami de varios kilómetros de altura. Reinarud se encontraba en la cima de un enorme tsunami, como un monarca del mar. Todos los piratas se vieron obligados, tan aterradores que la otra parte en realidad creó directamente un gran tsunami. En este momento, tenían mucho miedo en sus corazones, el 90% de las personas en los piratas de las 100 bestias tenían la habilidad de la fruta del diablo, no iban a sufrir cuando se encontraran con el mar. Muchas personas de los piratas de Big Mom también tenían la habilidad de la fruta del diablo y no pudieron evitar tragar saliva. Y en este momento, con la ola de Reinarud, el sonido abrumador del mar era inmenso, y la tierra atacó directamente hacia los piratas negros y opresivos. Inumerables piratas quedaron sumergidos en un instante, y un número muy pequeño de personas fuertes que usaron el paso lunar para volar por el aire y aquellos que tenían la capacidad de volar se salvaron. Frente a este terrible tsunami, Kaido se convirtió directamente en un dragón verde y voló con su tía. Evitó por poco este tsunami provocado por el hombre. Incluso Laquilu, miembro de los Cuatro Emperadores, abrió mucho la boca al ver esta terrible escena. No puedo hablar muy bien. ¿Esto es terrible, no? Ven. Beckman parecía solemne y horrorizado en su corazón, el almirante era un monstruo tan aterrador, incluso más monstruo que Barba Blanca. Incluso si era tan fuerte como una pelirroja, cuando vio esta escena, pareció como si hubiera visto su propio final y suspiró profundamente. Un tipo así, ¿cómo pueden los seres humanos luchar contra él? No es un nivel en absoluto. Al conocer su final, su corazón estaba mucho más relajado. En cuanto a su otra identidad, ni siquiera pensó en ello, era un pirata y no un dragón celestial. Incluso la gente del grupo Guardián de Barba Blanca se quedó en silencio cuando volvieron a ver esta escena. Este tipo de ataque fue lo primero que experimentaron. Así es como la guerra fue derrotada en la cima, y no tenían poder para defenderse y no podían permitirse el lujo de resistir en absoluto. Mucha gente pensó en su padre y decidió, siendo tan sabio, dejarles una forma de vivir. Cuando el mar retrocede, la costa queda en blanco en este momento, y solo aquellas personas fuertes que tienen la fuerza para volar hacia el cielo aterrizarán lentamente. Los otros piratas fueron arrastrados al mar. Solo Big Mom, Kaido, Emberrofire, Katakuri y los pocos piratas aterrizaron sanos y salvos en el suelo. Todos los demás cayeron al mar con el mar. Estas personas miraron horrorizadas al almirante que aterrizaba lentamente y sus corazones temblaron incontrolablemente. Reinarud se sintió muy aliviado en ese momento, y una gran cantidad de piratas que habían sido presionados por la presión negra antes corrieron hacia él, y se sintió un poco perturbado cuando lo miró. Solo quedan 20 o 30 piratas y es hora de que termine el juego. A continuación, estaba listo para mostrar toda su verdadera fuerza por primera vez. A medida que su fuerza aumentó, nunca usó su verdadera fuerza. Esta vez optó por tomar la iniciativa. Era como una serpentina dorada corriendo hacia los restos de los piratas. Un puñetazo y una patada los echaron a todos. No pudo evitar que atacara con todas sus fuerzas. Frunció el ceño cuando llegó al lado de Ember. La verdadera identidad de Ember es un remanente de la raza Lunalía, una raza que ha desaparecido a lo largo de la historia. Originariamente vive en el continente de la Tierra Roja, es una raza muy rara y puede que sea la única en el mundo. Entonces no había manera, para proteger la diversidad de especies, solo pudo perdonar a la otra parte, pasó directamente sobre las brasas y caminó hacia Katakuri detrás de él. Originalmente, Ember sintió que la otra parte se acercaba corriendo e inconscientemente agitó su cuchillo para bloquear el ataque del almirante. Pero la otra parte no hizo nada. ¿Por qué no le hiciste nada? Él también estaba desconcertado y ahora su cuerpo estaba demasiado nervioso para moverse. Y Reinarut, que había cruzado el pasado, golpeó con el puño directamente a Katakuri. Katakuri tiene una perspicacia de primer nivel y una apariencia dominante, y puede ver la trayectoria de los movimientos del almirante. Estiró el tridente para bloquear el ataque, pero fue derribado por un puñetazo directo al suelo y el suelo tembló violentamente. Incluso si conoces la trayectoria, la velocidad no puede mantenerse en absoluto. Todo sucedió en un instante. La tía y Kaido, que todavía estaban detrás, solo pudieron ver cómo aplastaban a sus subordinados. Contando tanta gente antes, tanta gente fue realmente derrotada. Kaido estaba en un sueño y no podía creer que lo que tenía frente a él fuera real. No podía creer cómo podía existir una persona tan fuerte. Si es un monstruo entre los humanos, entonces Reinarut es un monstruo entre los monstruos, y a sus ojos también es como un monstruo. Frente al almirante atacante, la tía tomó la iniciativa para enfrentarlo. El hecho de que los otros piratas no tengan el poder de resistir no significa que ella no tenga el poder de resistir. Ante el ataque de Big Mom, Reinarut directamente hacia un lado para esquivar su puño. El fuerte golpe hizo que la tía vomitara sangre, sus órganos internos resultaron dañados, sus ojos estaban blancos y su gordo cuerpo salió volando y cayó pesadamente al suelo. Kaido también se despertó en ese momento. Directamente balanceó su puño y lo estrelló contra la cabeza de Reinarut. No importa cuán fuerte sea el dominio del color armado del oponente, alcanzar una posición tan fatal debería poder infligir un fuerte golpe al oponente. Reinarut, por otro lado, atrapó su puño directamente con una mano. Luego aprovechó la situación para tomar la gran mano de Kaido y comenzó a levantarla hacia adelante y hacia atrás. El suelo tembló tanto que tembló violentamente. Cada vez que Kaido hacía contacto con el suelo, sentía un gran dolor y rápidamente quedaba inconsciente. Incluso al final, Reinarut estrelló su cuerpo contra la tía que cayó al suelo. ¡Bum! Otro temblor aterrador. La defensa de estos dos hombres es la mejor del mar. Pero al final, ambos cayeron al suelo de espaldas bajo toda la fuerza de Reinarut. Reinarut se sintió aliviado, pero la dominación armada de color dorado no desapareció. Porque hay otro grupo de piratas esperando que cocine. En este momento, los piratas que miraban la batalla estaban todos confundidos. No solo los dos grupos de piratas fueron derrotados, sino que los dos piratas principales eran aún más impotentes para defenderse. Mirando eso, no sé si resultaron gravemente heridos y inconscientes o sin aliento. Todos se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. ¿Es este el verdadero poder de combate del almirante? En ese momento, una gran cantidad de buques de guerra navales también aparecieron en el mar, y la mayoría de los tenientes generales y los tres generales mayores vinieron a apoyar, e incluso Carp y el Sengoku retirado también vinieron. Originalmente vinieron a apoyar luego de recibir la noticia, pero no esperaban que el nuevo mariscal de la armada ya hubiera resuelto a estas personas. Todos quedaron mudos por el shock. Acaíno estaba fresco en su corazón en este momento, el mariscal Reinarut mató a todos estos. Piratas, estos son los dos grandes piratas de los cuatro emperadores, más los piratas de barba blanca anteriores, solo quedan los piratas pelirrojos. Eliminar a los piratas pelirrojos tampoco será un problema, ya que están justo en esta isla. Y los restos de los de barba blanca también fueron aniquilados. Los cuatro piratas emperadores serán eliminados hoy. Después de eso, irá personalmente a los cuatro mares para capturar a los piratas, lo cual es completamente incomparable. Con el tiempo, el mar volverá a estar en calma. Los piratas pelirrojos presentes naturalmente vieron la llegada de una gran cantidad de flotas navales. El rostro del pelirrojo estaba oscuro, e incluso si quisiera correr ahora, sería difícil escapar. La otra parte definitivamente le prestará atención a él, los cuatro emperadores. Suspiren potente en mi corazón, tal vez hoy sea el destino del fracaso de los piratas pelirrojos. Ve a la aterradora destreza de Reinarut. Hasta donde él sabía, no habría ningún pirata en el mar que pudiera derrotar a un monstruo tan inhumano. El mariscal ha alcanzado diferentes alturas. Al mirar a su tripulación, sus rostros estaban sombríos y asustados. Al ver este tipo de persona que es mucho más monstruosa que Kaido, ¿cómo no puede tener miedo en su corazón? Dijo lentamente. El buque de guerra de la armada se acerca, si quieres escapar, huye, aquellos que escapen aún pueden tener una oportunidad de vida. Aquellos que estén dispuestos a quedarse conmigo también pueden quedarse. Como cuarto emperador, nunca haría tal cosa como rendirse. Tiene su propia arrogancia. Incluso si son asesinados o capturados, este es simplemente el destino final de los piratas. La atención de la marina está toda en sí misma, y su la tripulación todavía tiene una cierta posibilidad de escapar buceando, porque todas las personas en este barco son infructuosas y no quedarán atrapadas en el océano. La tripulación pirata pelirroja también se conmovió al ver que su capitán los dejó escapar. Aunque entraron en pánico cuando vieron una batalla tan grande en la marina, todavía lo dijeron con fuerza. Dispuestos a luchar contra el capitán y la marina. No vamos a huir. No hay desertores en los piratas pelirrojos. El capitán los trata bien, ¿cómo pueden abandonar al capitán? Incluso si puedes huir por el resto de tu vida, será una pena para toda la vida. Rakil, que sostenía la pierna de pollo en la mano, todavía tenía una sonrisa en su rostro y sintió que se le escapaba la adrenalina. Así es, ¿cómo puede haber una tripulación que dejó al capitán y se escapó solo? Ben Beckman dio una calada a su cigarrillo y apretó su pistola. Su mirada estaba determinada en la pelirroja. La otra parte lo invitó a hacerse a la mar, por lo que, naturalmente, tuvo que acompañar al pelirrojo en su último viaje. De hecho, no sentía que hubiera una posibilidad de ganar en su corazón, no mires la cantidad de ellos, de hecho, la otra parte por sí sola puede matar a los piratas pelirrojos, no hay duda al respecto. El pelirrojo miró a su tripulación y quedó muy conmovido. Parece que los miembros de su tripulación son todos hombres que no le temen a la muerte, dijo emocionado. Entonces luchemos contra la marina, luchemos contra el monstruo más aterrador del mundo. Esas oportunidades son raras. Después de decir eso, me llené de emoción. Su tripulación también estaba emocionada. El capitán tiene razón, conozcamos al monstruo del almirante. En el campamento del regimiento de guardianes de Barba Blanca, el capitán del equipo presente vio una gran cantidad de buques de guerra y, naturalmente, estaba muy asustado en su corazón. Aunque porque ya están planeando dejar de ser piratas. Pero quién sabe qué pensarán la marina y el almirante, y si serán fácilmente despedidos. Aunque han cambiado su nombre por el de guardianes de Barba Blanca, ¿cómo pueden ser tan fáciles de eliminar después de tantos años de ser piratas? Pero ahora no hay una buena manera, el derecho a disponer de él está completamente en manos de la otra parte, y no tienen capacidad de resistencia. Un almirante es suficiente para matarlos a todos. Ahora hay tantas armadas. Entre ellos se encuentran los tres almirantes principales, el mariscal retirados en Goku, el héroe Carp y los familiares vicealmirantes de élite. Al ver una alineación tan fuerte, todos en sus corazones cayeron en un hoyo. En un buque de guerra naval, el ex almirante Sengoku, que ya estaba vestido con ropas de soldados navales comunes, miró a los ladrones de mar que yacían en la isla. Todos ellos son figuras importantes de los piratas de las 100 bestias y los piratas de Big Mom. Incluso la bestia Kaido y la tía Charlotte Lingling también cayeron al suelo. Fue derribado por Reinarut. Incluso una sorpresa en el corazón. Mirando al viejo de lado. Carp, lo más correcto que hiciste en tu vida fue llevar a Reinarut a la marina. Carp no respondió, con una sonrisa en su rostro. Él mismo piensa que sí. Dejar que Reinarut se convierta en una marina fue la cosa más afortunada de su vida. Y Sengoku ordenó a los buques de guerra que se acercarán a la costa en ese momento. Quiero que los soldados de la marina esposen firmemente a estos ladrones del mar en la orilla. No puedes dejarlos correr. El tipo que puede convertirse en un ladrón de mar es naturalmente demasiado fuerte para ser físicamente fuerte. Puede que haya personas que se escapen de la red. Esta posibilidad debe extinguirse por completo. Haz que la victoria de hoy de la armada sea aún más perfecta. Hoy es el mayor logro en la historia de la armada. De un solo golpe, los cuatro emperadores de los piratas del nuevo mundo fueron aniquilados. Los cuatro piratas emperadores han sido eliminados, por lo que los otros piratas no tienen nada con qué competir con la marina. Pronto, el buque de guerra se acercó a la orilla. Sengoku sacó a la gente del buque de guerra e inspeccionó a los ladrones de mar en la costa uno por uno. Descubrí que estaba poniendo los ojos en blanco, lo que demostraba que había sufrido un duro golpe antes de caer en coma. El cuerpo quedó aún más deformado y resultó gravemente herido. Sengoku quedó desconcertado. Mira la forma dorada de Reinarut. Mucho más feroz que su propia forma dorada de Buda. Karp también se bajó del buque de guerra, ignorando a los piratas mentirosos. En cambio, se acercó a Reinarut con una sonrisa en el rostro. Vaya, esta vez has hecho un gran trabajo. Más piratas de los que he atrapado en toda mi vida. Este tipo de récord hace imposible que Karp no lo admire. Reinarut estaba igualmente sonriendo. El tío Laucap y el mariscal Sengoku han arrestado a los restos de los piratas de las 100 bestias y los piratas de Big Mom. Vayamos a Advance City. Todavía es demasiado barato para estos piratas morir. Al menos expiar sus pecados. Karp dijo que sí. Déjanos estas cosas a Sengoku y a mí. Originalmente, no podría haberlo hecho, pero ahora, si le daba una oportunidad a Reinarut, no parecía ser nada. Después de todo, ya había derrotado a los dos piratas de nivel emperador. No había mucho más. Podría hacer, al menos limpiar el campo de batalla. Reinarut, por otro lado, dio un paso adelante y caminó hacia los piratas pelirrojos en la distancia. Karp vaciló y gritó. Reinarut, ¿no necesitas nuestra ayuda? Reinarut agitó la mano. Tío Karp, solo ayuda a limpiar a los piratas remanentes. Karp lo pensó e hizo lo que dijo la otra parte. Por un momento se sintió viejo, y ahora era joven. Sengoku también observó esta escena. El próximo objetivo de Reinarut es el rojo, piratas de pelo. ¿Qué debo hacer? El jefe ya lo había saludado. La identidad del pelirrojo no es otra que la draconiana. Después de pensarlo, al final no dijo nada para detener a Reinarut. El pelirrojo también es un pirata. Hagamos que la victoria de hoy de la armada sea un poco más perfecta. Reinarut caminó directamente hacia los piratas pelirrojos. No había el más mínimo miedo en su rostro. ¿Cómo te va? O te noquearé y te llevaré a la ciudad. No los matará a todos solo porque tienen el título de piratas. Incluso si estuviera en la marina, sería difícil definir que todas estas personas eran malvadas. O todos merecen la muerte. Pero sabía que si eliminaba a todas las personas que tenían el título de piratas, entonces sería el mayor mal. Entonces decidió seguir su corazón en el futuro. De todos modos, su valor de fuerza es el más fuerte. No debería haber nadie en este mundo que pueda vencerlo. Y miró a los piratas pelirrojos, lo que también agradaba a la vista entre los piratas. Pero como es un pirata, naturalmente deberían enviarlo para presionar a la ciudad para que pise la máquina de coser. Y los piratas pelirrojos, naturalmente, sintieron una gran presión. Algunos miembros de la tripulación también estaban enojados en sus corazones, cuando alguien había sido tan arrogante. Pero la persona frente a ellos hizo que no se atrevieran a regañarlos en absoluto. La próxima batalla será muy difícil. La pelirroja tenía un rostro solemne en ese momento. Mariscal Reinarut, venga a la guerra. Los piratas pelirrojos no serán atrapados. En ese momento, todo su personal encendió un espíritu de lucha. Capturados vivos o asesinados, todos les pertenecen. Y si realmente se rinde, será una vergüenza y una gran pérdida. Sin mencionar que no necesariamente perderán. Después de derrotar a los dos piratas seguidos, se debe consumir la mayor parte de la fuerza física. Cuando Reinarut escuchó tal respuesta, no se molestó. Está bien, entonces te cumpliré e iré directamente a la guerra. Mirándolo directamente a los ojos, el aterrador espíritu dominante del color dorado del Señor Supremo corrió directamente hacia los piratas pelirrojos. En primer lugar, algunos soldados diversos quedaron atónitos. El pelo rojo tenía ojos solemnes y también emitía un aterrador aura de Señor Supremo Rojo. El ki de Señor Supremo dorado y el ki de Señor Supremo Rojo incluso formaron una confrontación sustancial en el aire, haciendo que el espacio se congelara. Los piratas detrás de la pelirroja están todos bajo presión. Algunos incluso se tambalean. Incluso si el color dominante del jefe supremo pelirrojo la dirección de liberación no es hacia ellos. Y los piratas débiles se sienten incómodos al respirar. Es muy incómodo estar rodeado de una confrontación entre los dos. El espíritu dominante del mariscal no está bajo el mando del jefe en lo más mínimo. Las otras armadas estaban observando, y tal batalla no era algo en lo que pudieran entrometerse, y ya era imposible acercarse a ella. Si alguien más puede acercarse, son al menos el almirante y el capuchinu. Pero todos permanecieron en silencio. Como el mariscal decidió avanzar solo y no los llamó, naturalmente no habrían atacado. Y con la fuerza del mariscal, me temo que los piratas pelirrojos también están en una catástrofe. La tía anterior y tantas personas de los piratas de las cien bestias fueron asesinadas por el mariscal. En ese momento, reinaru texudaba un increíble aura dominante de señor supremo mientras avanzaba lentamente hacia la otra parte. La pelirroja también sacó lentamente el sable griffin. Cuando llegó el almirante, cortó hacia abajo. Dios evita. Griffin, armado con un rayo rojo, atacó al almirante. Solo derrotando a este enemigo podrá haber un rayo de vida. Frente al golpe estremecedor de la pelirroja. Reinaru te extendió directamente su palma dorada y resistió directamente el aterrador corte enviado por la otra parte que estaba envuelto alrededor del color del señor supremo rojo. Luego, el golpe fue enviado directamente al cielo. Es un poco difícil, pero no mucho. Al ver su ataque más fuerte, el pelirrojo fue derribado tan fácilmente. Sorprendido por la anomalía, este tipo es más fuerte. ¿Es este el poder del dominio armado dorado? Si antes era una pequeña amenaza para la otra parte, me temo que ahora ya no es una amenaza en absoluto. Pero Rao es así, y no hay absolutamente ninguna pelirroja que se rinda. El pelirrojo vio al casual almirante Reinaru caminando hacia él nuevamente, lo que hizo que su rostro se volviera muy solemne y sintió mucha presión. Este tipo es demasiado fuerte. Pero no dará marcha atrás, incluso si sabe que es invencible. Da un paso y dirígete el uno hacia el otro. El aura dominante de los dos todavía se libera, chocando constantemente. Todo el espacio se volvió cada vez más inestable y existía la sensación de que iba a ser destrozado. En lo que respecta al combate cuerpo a cuerpo, Reinaru todavía parecía tranquilo y no hubo ninguna acción ofensiva en absoluto. La pelirroja no pudo evitarlo primero y cubrió directamente a Griffin con un color armado, haciendo que Griffin se volviera extremadamente negro. Al mismo tiempo, el grifo está envuelto con un aura dominante de señor supremo similar a un rayo, y solo cuando los dos se combinan puede ser un poco letal para la otra parte. Ven a la guerra, mariscal. Con un movimiento de su mano, Griffin cortó al almirante con todas sus fuerzas. Ante este poderoso golpe, Reinaru apretó directamente su mano derecha en un puño y estiró su puño dorado para resistir directamente el golpe del oponente. Una fuerte onda de choque se formó en el lugar de la colisión y se dispersó en todas direcciones. La pelirroja luchó por cortarla. Pero descubrí que el puño dorado no se movió en absoluto. Este tipo tiene una defensa tan fuerte, y lo ha experimentado en carne propia. No es de extrañar que Big Mom y Kaido se sintieran impotentes cuando se enfrentaron a este tipo. ¿Es este un nivel más alto de poder? Ryosuke miró al pelirrojo que solo tenía una mano. Es una lástima, si tuvieras brazos, aún podrías ejercer algo de presión sobre mí. Incluso si a los fuertes solo les gusta el dominio del Señor Supremo, la pérdida de un brazo por parte de los cuatro emperadores Shanks no afecta su dominio. Pero ¿cómo podrían no tener ningún efecto en el poder de combate general? Este es un brazo. La pelirroja sintió un poco amargo en su corazón, incluso si tuviera un brazo más. Todavía no era rival para el almirante frente a él. Este es un hecho que no se puede cambiar, pero no se arrepiente. Estoy apostando este brazo en la nueva era. Ryosuke escuchó la nueva era, pero quiso reírse un poco. ¿Estás hablando de sombrero de paja Luffy, verdad? ¿Cómo lo sabes? Dijo Reinarud con una sonrisa. Sombrero de paja Luffy, ¿no es el nieto de Karp? ¿Crees que todavía puede ser un pirata malvado? Incluso si se convierte en pirata y nieto de Karp, lo capturaré y lo encarcelaré en la ciudad. El mundo ya no necesita piratas. Y el tipo de pirata de Luffy con personalidad que se tira pedos. La cara de la pelirroja se volvió cada vez más difícil de mirar. Según lo que dijo la otra parte, entonces Luffy realmente no tiene la oportunidad de crecer. Porque sabía que Joy Boy, que simbolizaba la libertad, podría estar alojado en esa fruta de goma. Desde este punto de vista, con los medios de la otra parte, puede ser que su apuesta haya fracasado. Entonces no habrá nadie que lidere la próxima era y no sé cuánto tiempo llevará. Ryosuke miró a la otra parte con expresión angustiada, pero se rió. ¿Te preocupa que Luffy ya no pueda liderar la nueva era? No hay necesidad, porque la próxima era la dirijo yo, y lo primero que debo hacer es librar al mundo de los piratas. Incluso si no puedes deshacerte de él al 100%, deja que los piratas corran como ratas y, si ven la luz, morirán o serán atrapados. El pelirrojo no se sorprendió al escuchar esto, este chico había dicho durante mucho tiempo que iba a luchar contra los piratas del mundo. No había odio mutuo, y la marina y los piratas eran originalmente hostiles entre sí. Es natural que la otra parte quiera deshacerse de sí misma. Es solo que las épocas posteriores fueron gobernadas por este mariscal. Tenía dudas en su mente. Como armada, ¿realmente puedes liderar el mundo? Debes saber que la marina es solo un subordinado de los draconianos. Dijo Reinarud con indiferencia. Es Draco un subordinado de los draconianos. La marina bajo mi liderazgo no lo será en el futuro. Además, los pelirrojos se miraron con incredulidad. ¿Qué acaba de decir el almirante? De hecho, dijo que la armada no estaría bajo el liderazgo de los draconianos en el futuro, entonces, ¿no quiso decir que se iba a rebelar contra el gobierno mundial? Y la otra parte incluso conocía su identidad. Alguien debería haberse lo dicho a la otra parte. Pero aún así, atrévete a hacerlo tú mismo. Atrévete a hacérselo a los draconianos. Aunque no le importaba en absoluto su identidad. Quiere ser un pirata desenfrenado. Pero el pueblo draco pudo gobernar el mundo durante 800 años y se puede decir que la base es extremadamente sólida. Mariscal Reynarut, es demasiado atrevido. Reynarut se rió. ¿Es audaz? Tengo algo más audaz. Ahora que la marina está bajo su control, esta es una fuerza enorme sobre el mar. Y también controlaba a varios piratas poderosos. Con estas dos fuerzas, sintió que era suficiente para luchar contra el gobierno mundial. Por supuesto, su mayor confianza en sí mismo proviene de él mismo. Es la fuerza más poderosa por derecho propio. Ya ha subido al nivel de Dios. Naturalmente, no hay necesidad de que la marina sea un matón de los dragones. Aunque la marina dice ser justa, también es inmune a algunas críticas. Él cree que la marina es la lacalla del gobierno mundial y también es la ayuda del pueblo Tianlong, ayudando a abusar de él. Aunque no quiero admitirlo, en realidad lo es. La razón por la que no tomó medidas de inmediato contra el pueblo draco y el gobierno mundial fue simplemente porque no quería darles a los piratas el beneficio del pescador, por lo que eliminó a los piratas primero y luego trató con el gobierno mundial. Y ya ha dejado que el presidente del World Economic News Paper exponga el escándalo del gobierno mundial. De esta manera, incluso aquellos países que son miembros del gobierno mundial probablemente se unirán a la rebelión. Eso sí, hay que decirlo bajo la bandera de la justicia naval. Tal vez algunas personas se han confabulado con el gobierno mundial y todavía están ayudando e instigando, por lo que él simplemente los masacrará directamente. Los ojos del pelirrojo se abrieron cuando escuchó el discurso de Reinarut. Es un poco inimaginable. Si este tipo fuera aún más atrevido, no querría derrocar al gobierno mundial e incluso al gobierno de los draconianos, y convertir a la marina en el verdadero gobernante del mar, e incluso conviértete en el gobernante de facto del mundo. Con la habilidad de este tipo, parece que no es imposible, y se estima que la otra parte es la persona más fuerte que ha aparecido en los últimos 800 años. Las palabras de este tipo parecen tener realmente la capacidad de cambiar el mundo, y no pudo evitar preguntar cuando pensó en esto. Tú no puedes ser Joy Boy reencarnado en ti, ¿verdad? La Jin. Arut se sorprendió un poco al escuchar las palabras de la pelirroja. Pensando en la apariencia de convertirse en una nica lucy de pelo blanco, un Joy Boy así es poderoso, pero es demasiado divertido. Hizo un gesto con la mano y dijo. No, 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 no. No estoy interesado en Joy Boy, él es él y yo soy yo. Joy Boy es simplemente un perdedor. Y lo voy a lograr. Él. Pelirrojo también se sorprendió cuando escuchó las palabras de la otra parte. Realmente hay mucha confianza, y de hecho creo que definitivamente lo lograré, pero el gobierno del pueblo dragón celestial dura hasta 800 años, y no sé qué tan fuerte es el poder. Siento que frente al gobierno mundial, todavía soy una bestia un poco más grande, y si la otra parte se mueve la cosa real, por supuesto que no lo hará. El almirante dijo que él no era Joy Boy, y eso parecía ser cierto, y al principio también sintió que la fruta del diablo de goma contenía un poder extraño, que fue el que Luffy se comió accidentalmente. Y aunque el almirante también tiene una fruta del diablo y también es muy poderoso, es mucho menos dominante que el color dorado armado del otro lado. Entonces la naturaleza no depende del poder de Joy Boy. A través de la batalla de este momento, entendió que este almirante era muy poderoso y, por supuesto, el cuerpo físico era aún más fuerte, lo cual estaba un poco descuidado. El cuerpo de este tipo es mucho más fuerte que el de Kaido. Y Reinarud dijo con una sonrisa en ese momento. No hace falta que sigas chismeando, déjame pedirte que pises la máquina de coser en la cárcel, pelirroja. La cara de la pelirroja no es buena, y esta máquina de coser no es buena cuando la escucha. Para el rey, es aún más vergonzoso. Voz profunda. Mariscal, venga si tiene la habilidad. Y Reinarud directamente agitó sus puños y los estrelló contra el pelirrojo, no dejaría ir a este oponente. Los puños se estrellaron contra el pelirrojo como balas de cañón doradas. El pelirrojo instantáneamente sintió que se avecinaba una crisis. Y este tipo le dio una super sensación de crisis. El superior vio y escuchó el espíritu dominante para lanzarlo con todas sus fuerzas, pero no, todavía era imposible predecir el ataque lanzado por la otra parte. Las vistas y oídos de este tipo son dominante, y tampoco está bajo él. Si usted puede predecirlo, la otra parte también puede predecirlo. Solo podía confiar en los instintos con los que había estado luchando todo el tiempo. Blandiendo el grifo, luchó por bloquear el ataque del oponente. Pero cada golpe que daba la espada pesaba sobre él como una montaña. La presión es grande y las cejas y la frente están llenas de tendones verdes. Su mano derecha estaba bajo una fuerte presión, sufrió graves daños por shock y no pudo sostener a Griffin ni un poco. El admirante era realmente aterrador. Es solo una pelea directa de un asalto. Reinarud miró a esa pelirroja. La fuerza sigue siendo bastante buena, y es un poco más fuerte que Kaido en la inspección visual, y es digno de ser uno de los cuatro emperadores, digno de ese nombre. Es más divertido atraparlo de esa manera.